Sí, pero es un uvtuber que lleva un avatar digamos que se parece mucho a una empresa llamada Mi Hoyo A ver, en verdad es lo más sencillo de tener Lo único que sé de este tipo es que sube videos en YouTube del Starlight, porque estuvimos ahí Así que es buena gente A ver, si traen aquí a gente dudo que sea mala gente solo conocemos a uno que sea mala ¿Qué te pasa? ¿Qué hablan mío? Y bueno, ¿cómo ves Saidi para estar tú en el top 8 este fin de semana que viene? Coge Cierra la mapa así y selecciona derrando ¿Qué te pensás que soy? DRX para estar ganando Sin momento Yo no soy como Beryl que puede ganar cuando alguien Shin Impact Podría ser como Piosic que estabas tirando para atrás el equipo y ganar el Mundial y llevarte la skin que es por lo que te volviste profesional Es muy triste la historia de Piosic No sé si la conoces El jungler del equipo que ganó se volvió profesional porque era Main Kindred y no le gustaban las skins de Kindred que había en el juego Entonces le dijeron Entonces quería una quiero hacer yo mi propia skin Exacto Si te haces profesional puedes hacer tu propio skin Bueno, si ganas Y ahora efectivamente va a tener su skin de Kindred Y ganó una partida con Juan o Kindred entonces puede pillarla A ver, es un poco como yo Es como ¿Cómo consigo el verificado? Y tener que llegar al Mundial Y bueno Algunos sueños se cumplen, tío Para alguno Algunos sueños se cumplen Ahora solo falta que vayamos a Japón Los tres Alguno de los tres compita y los otros dos ahí de acompañantes Necesitas un séquito Y ya está Alguno de los tres me preguntó ¿Quién será? No sé Yori Yori Claramente es Yori Claro Te pregunto Yo con llegar a un topocho ya estaría bastante contento la verdad Porque no tengo tiempo material para hacer nada No voy a decir quién soy, ¿no? No Bueno, mañana mañana empiezo un mes y medio de estos de ¿No vas a tener tiempo libre? Así que Va a ser curiosa mi participación en el SV ¿Participaré? Sí Lo haré a un nivel parecido a cuando yo estaba más o menos fuerte Lo dudo mucho Pero bueno aquí tenemos a los que participaron en el torneo de esta noche que estos SAO Ahora veremos cuán fuertes han venido pero hay algunos nombres que sí que nos suenan como podéis ver Tenemos a Samsung que no estará promocionado por la empresa y SatFeder El resto más o menos no me suenan A ver, suya me parece que suena Yen es conocido Yen Ah, no el JCG Sí Ah, bueno pero JCG no por eso veo Pero sí estuvo varias veces Conocido Yen SatFeder Obvio Burn Sabo que se haya cambiado el nombre no me suena Bueno, habéis visto el título del video de hoy del directo de hoy ¿Cuál es el título? A ver si SatFeder ha ganado Seguramente Hombre Es el mejor nombre que veo aquí y no está Es y ya ni está BMA Cosa que me contraria tú la por uno y me entristece por el otro BMA Queda 5-2 creo yo Una compo anti Quayblader Baja Muz Dragon He visto varios que ya van a Quayblader así que es comprensible Pero aún así creo que me importa más jugar para ti mismo que para cultivar un mazo en concreto No en un meta de tres días Ya, ya ese es el problema Es muy locura esto Quayblader está bien que se está jugando desde antes pero vas a ser el mejor jugador después del nerfeo y es verdad que le puedes hacer relativo counter fácil más cuando la gente no entiende muy bien cómo funciona que es justamente ahora cuando van tres días bueno y por algo le funcionó medianamente 5-2 probablemente los que perdió no había Quayblader enfrente y los buffos que te parecieron bueno el buffo el buffo y los quitarle el nerfeo el nerfeo los buffos no estoy de acuerdo con que sea nerfeo se lo había dicho ya cuando hicieron el anterior nerfeo dije tenían que haber nerfeado Artifact ahora que no lo hagan porque van a hacer más daño que bien efectivamente a ver Artifact volvió dimensional volvió a sus orígenes vuelve a resonancia al gacha es gracioso porque a lo mejor alguien se rompió las absolute para crearse los génesis y ahora rompe los génesis para crearse el absolute posiblemente puede pasar bueno no pierde viales en el proceso no está mal yo creo que ya tenía creado los génesis de antes porque si no hubiera pasado eso bueno yo me creé tenía creado las dos rompí las tolerancias la modestia no no absoluta la absoluta absoluta algo pues mira hablando de imperial aquí tenemos a un imperial pero este no es de big blader este es el imperial más tradicional pero ha metido a la nueva comandante sí este es el imperial el que parece heaven que la gente dice control pero bueno no este no es control este simplemente tiene una carta por turno y a partir de cierto turno limita daño hace daño en área a todo el mundo o sea como se curan y ponen un escudo y ponen algún escudo ya la gente dice control ya entonces siempre que existen los mosqueteros era control la gente así es simple esto es esto es mi reign como siempre casi siempre imperial mi reign tiene un problema de que no no suele salirse de mi reign tiene 17 cartas que curan y 5 que ponen 8 que ponen escudos de alguna forma pero vamos que esto sigue siendo un imperial de boss pero no me ha enfocado a cartas defensivas en vez de como ya no existe erica existía más que nada para ser contra artifact por eso es una de las grandes razones por las que debería bajar bueno y con las monedas tan bueno contra agro y con las monedas consideráis de que se va a jugar monedas porque yo he visto a gente que está jugándolo y no me agrada el mazo a ver es normal que lo estén probando estos días pero no 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 lo veo yo tan bueno la única forma de jugar monedas sería con quibleder y quibleder solito funciona bien mira este mazo es el mismo que tengo yo no ha cambiado nada no creo que lleves no creo que lleves un agente solo ¿una qué? el coste 9 el coste 9 no creo que lleves uno solo no yo llevo llevo 2 y llevo 2 espíritu al blow espíritu al blow es muy buena idea si por eso llevo 2 el amuleto el amuleto de el cuibleder no y que una vez por eso estás metiendo más copia entiendo claro tiene sentido a ver por ejemplo tú cuando ya tienes la mano hiper llena y no puedes meter más cartas en la mano porque se te van a quemar puedes jugar por fragmento a la bronce que esa va a estar 3 turnos en la mesa ocupando hueco y después te va a robar infinito que ya tenga la mano llena para quemar cartas y puedes exiliar esa carta y cargarte algo que sea un problema torfiga cabal hay veces en las que utilizas ese fragmento posiblemente por tener un fragmento hecho que tienes que ir todo lo rápido que puedes conseguir 5 fragmentos wingy como te odio wingy es uno de los mejores mascotas de esta expansión con el buff pues simplemente la mejor ¿no? si ¿no? yo diría la mejor que las demás están un poco xd la de forest no se puede jugar fuera de ambos la de world que es de de héroes eso no existe ahora mismo no a ver yo diría que el de el de nigromante es el el equivalente el nigromante está ok sí porque tiene fantasmas y y eso es muy tocho aparte en ilimitado no sabes la locura que ha hecho esa mierda de hecho porque te llena la mesa muy fácilmente por muy bajo coste para Atomi y activas ahí un sarcófago muy pronto con el tesoro gracias gente que no lleva el tesoro me cae mal ¿el tesoro? sí el que pone los moletos se llama tesoros ah vale someone to buy treasure sí es ese legendario ese desfegado sí ojo no te curas que a un decagro le importa bastante bueno y el y el dandy este ¿qué te parece la metralladora esta? no sé no sé ni lo que hace no sé eso es el daño con marionata es como el que devoraba marionetas antiguamente pero este cuando entra marionetas pega a la cara dependiendo del daño que tenga la marioneta entonces si tú las tienes bufadas en la mano puedes hacer hace pupilla pero la puedes bufar hoy día no da igual lo importante es que con orchis una marioneta entra con dos de ataque y no te ha costado nada a ver las marionetas no cuestan nada pero por ejemplo puedes filtrar a la 3-3 ese bicho lleva una copia y yo tampoco lo veo para tanto ese bicho no es un xd para completar fíjate que todos son tres copias y él está ahí de hola muy buena estoy aquí para rellenar hueco sí para hacer algo de daño al final puede hacer algo no ni eso silente no se vale no se vale no se vale que te da no se vale el chizo que te da dos papes no no lo lleva no lo lleva interesante es que aquí lo único que que da más uno a la marioneta orchis sí como a ver puede hacer un poquito de daño pero supongo que si tienes 3-4 marionetas para y tienes la muerte llena y para terminar la partida sí a ver aquí al fin y al cabo es conseguir que la loli dorada entre en juego jugar alguna maleta de coste 1 y una de coste 0 y después evolucionar la lichena y ya tienes todo hecho porque ya has cargado todo ya han muerto mil bichos el rival ya tiene que estar luchando contra lo que le has presentado en la mesa y después tú tienes el hechizo de coste 3 que te pone una mesa llena tienes el amuleto que te está poniendo bichos gordos y estás robando y curándote mil movidas o sea es súper estúpido y aquí tenemos mazos de suya en este caso tenemos un un mazo de ir a bajamut pero de camino hay un cuón con clon y el cuón con clon es bastante poderoso carga mágica con cosas como se pueda sí a ver al fin y al cabo el hechizo de bajamut es un hechizo de coste 1 que hace daño a la mesa y no se pierde sí en turno 5 un PP un esperbo eso también sí y con la clonación del bicho de cuón al fin y al cabo es bastante fuerte está más rara sí y lleva tres uranos encima está lista eso no está tan mal sí a ver esto es para mantenerte vivo tienes el evitar de daño para mí hoy día es mejor sobar urano que la que cura porque no hay agrosidad de control claramente uranos mejor contra control pero llevar solamente una una de la del secreto no lleva yokishima no lleva ningún yokishima yokishima es medio troll yokishima aquí no lo vería yo no estás dedicando al mazo a una forma de ganar buena del mazo yokishima solo tiene solo tiene un efecto que es el de 9 yokishima cuesta 9 sabías no cuesta 4 es que por eso lo digo para eso ya tú vas a ganar antes de eso con 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 bajamut y mierda o no o no y ahora vamos vamos a verlo y mira otro con critical en vez de dos copiar eso llevaría yokishima mira este lleva dos espirales del blow y tres del de coste 9 ¿dónde ha quitado este? a ver que él me fije lo normal tres de todos dos blow dos esta es la lista más estándar esta es la más estándar hoy día se varía literalmente literalmente pero lo del espíritu del blow meter más copias no me parece más en el torneo porque va ah vale donde ha quitado es en el amuleto de coste 1 en el amuleto plateado de coste 1 ha quitado a mí ese amuleto es bueno pero hay veces en las que no sé no lo notas tan eficiente por eso yo haría uno yo hay muchas veces en las que me dejo solo uno porque me parece el menos importante de las cartas en la mano al fin y al cabo es un amuleto que sales de la mano como amuleto no es un fragmento es que tampoco tampoco tienes problema de conseguir los fragmentos los fragmentos se consiguen fácil y si quieres romper amuletos tienes tanto al de coste 7 como a la de coste 1 dorada para romperlos y robas con la dorada el otro lo vas cargando igual la gracia de estos aceleradores extra es justamente asistir al Sculpin no claramente si tienes ahí un amuleto como por ejemplo la de la bronce que tarda un montón en activarse pues lo rompes con eso con la juegas la dorada y después juegas el esqueleto y se rompe y robas infinitas cartas y que el Denise está aquí pues porque es buenísima y tiene 2 de ataque y eso eso es brutal porque ganar asalto a esta señora es una brutalidad Guinelice está rotísimo últimamente en todo y aquí encima tiene más energía otro dimensional mira este tiene el hechizo de las papas pero lleva otra vez pero cambiando cambiando el tesoro por él este es más ofensivo el tesoro es más defensivo de ir robando cartas les tiene un limitar de daño disponible para algún momento más versátil el tesorito que para mí el limitador de daño es necesario si va a haber Quick Bladers y lo va a haber porque parece que es muy popular bueno por ahora hemos visto el único imperial que hemos visto de los dos de los dos jugadores que han mostrado solo hay uno que lo lleve y precisamente es lo contrario al Quick Bladers es un mazo más tranquilo seguramente había muchísimos en Diagona si a ver yo he visto unos cuantos en Twitter que decían un 5-2 si es una picada está muy popular ese mazo yo como soy un desgracias robando es un mazo muy agresivo aquí acabo le he apagado una hostia al micro a ver sigue esto grabando tiene problemas que siempre no los como esos problemas ya claro que tienes que robarte todas las piezas y lo que tienes es un mazo de combo si a ver es como en los mazos estos son los que tienes que robar las cartas por turno que no te pongan un escudito en el turno clave y todo eso es buen mazo pero evidentemente tiene sus problemas si a ver los mazos que tienes que robar las cosas en un orden tienen el problema de que tienes que tener el orden encima tienes que cargar el vínculo porque si o no robar el Quiblader rebajado con el hechizo ya etcétera etcétera tienes que tener un heli rápido con buchita vamos a ver qué varían estas estas personitas eso mira caminando ligeramente de tema el avatar del youtuber chibi está muy chulo y tú lo que tú quieras pero esa boca está demasiado lejos de donde tendría que estar posicionada está donde tendría que estar la nariz hay mucho mentón pues mira no tendremos imperial por parte de usgal usalg usagle ese usagi puede ser una mayúscula mira por ejemplo y si no lo es qué va a hacer quejarse un conejo y ese contra suya que por cierto a quien se le ocurre sacarse la foto para ir al SUV en una sala de entrenamiento de baile recién hecho el ejercicio oh dios mío oh dios mío esa webcam eso es lo que te decía ayer la webcam es una virtual boy sí es como es como la cámara que tenía la gameboy sí de cámara que qué tenés bueno una gameboy descuadrada todavía sirve no pues ya está esto es como los que instalaron el el doom en el calculadoras no en el en el de texto este en el en el archivo de texto que solo es texto de windows y suya por lo que sea que los documentos son .txt estás usando el móvil supongo ¿no? suya sí imagino bueno eso puede ser una webcam mal enfocada y sin iluminación tranquilamente está muy baja muy baja lo típico de cuando estás usando el teléfono es que apunte mucho al techo lo pones ahí delante si lo pones muy en vertical se cae se termina apuntando al techo pero lo de Usagl es es la leche terrorista la verdad a mí me encanta porque está en un lado y encima el color ganó ganó como ganó como la peor webcam que ha pasado por este torneo la verdad ya si quieres se puede comprar una mejor si quieres tampoco si tu hijo de puta ganan 100 dólares por poner esta cámara y no se va a comprar una cámara tan loco no se va a comprar una cámara mira que bueno esto es una mesa muy potente esta oh el pollito es una putada porque ahora el pollito no sirve nada bien no no puede limpiar con el pollo no porque si lo juegas se quita una carta urano es la mejor que puede hacer urano que molesta el casting está bien urano para luego seguir con ángel pájaro y porque ahora mismo te molesta en la mano comparado con otras cartas que tienes está pensando que le molesta mucho el casting está pensando no sé artefacto ese robo pero casi muy molesto teniendo cuenta que exile a urano era una duda una duda bien dudosa si era para dudar porque de negar una carta es muy bueno tiene ya todo preparado para esa para esa alicena eso es muy muy peligroso tiene muerto un coste 1 un coste 2 y un es muy peligroso lo que va a salir de esa alicena este es el megaturno de hago todo si pero porque la ha salido con el gacha la ha salido de coste 1 y encima ha tenido el ángel para jugar hace un turno muy bueno si y counter pues porque tiene la mano llena básicamente para el pelu también tiene otro además así que ponerse el escudo está bien y no es tan fácil de bloquear para para el papel no aquí elicena pone uno de los de coste 2 no sé por qué no quiere el casting la verdad no yo tampoco entiendo vale aquí el chancra quiere la puppet si o si para el claro tiene sentido mira mira está jugando a esta este el esperbo cuando empiezas las cosas no para si se me hace igual no hace nada y en el momento empieza pa 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 ahora puede jugar uno de estos que mitigan daño bueno puede jugar esta y tiene doble pájaro tiene doble pájaro o hiper eficacia un pajarito también porque lo que quiere es habilitar el jugar pájaro y es un problema porque tenía que cuadrar que le quedó exactamente que buena es la carta esta la legendaria hay pájaro tiene la mano absolutamente llena pues va va muy bien spellbus va por como 10 el cubo más o menos a ojo pues posiblemente va por y aún falta que se muera la 1-1 con un de voluntad que tal Israel bienvenido bastante bien bastante bien a ver ha aguantado muy bien la embestida inicial vale orchis pero esta es la primera maneta que se come orchis aquí si una orchis normalita no creo no aquí va a matar al casim va a rebajar su su artefacto va a matarse cosita eso está bien ahora juega esta va a bajar más de más de tren no lo va a jugar supongo capaz que juega muletos igual o sea en vez de el huevo la legendaria que la decencia absoluta era esta decencia que al principio trajeron como castidad absoluta son todo virtudes y después son son la aberración infinita si son una aberración muy bien cuatro de daño la carita y dos por turno a ver ahora cuan y la cachapón por uno que asco por uno es muy malo y mira tiene por siete el 4-4 en la mano supongo que en cadena el 1-1 para denegar esa puppet permanente tiene sentido porque al ward que vas a matar eso no tiene mucho sentido no lo sé me he perdido ya eso no lo he entendido yo tampoco es que está el otro que no está jugando muy raro va a robar vamos a robar de último o como como vamos a hacer vamos a robar de último si aun así puede que gane simplemente porque te puede hacer escuón y el 10-10 duplicado me parece así que quizás da igual a ver es que ahora tiene que hacer counter para al menos mitigar el daño del amuleto si pues no no va a hacer counter tira pollo es prácticamente lo mismo de hecho se puede morir 11 no no tiene no tiene friego la orchis quedaría 6 no no tiene friego si tuviera friego si tuviera friego sí bueno puede comerse la otra marioneta puede comerse la otra marioneta la gracias es que la orchis la va a jugar por por tenerla lo bueno es que congelas a dos bichos y Q1 no se puede clonar el 10-10 a ver es eso jugar el amuleto por aumento 7 yo creo que haría el amuleto el amuleto está bastante bien son 4 de daño porque vas a piquear el de daño bueno siendo con los que tiene delante no no y el otro está 11 rascarle eso teniendo la mureta ya asegurada en la mesa y teniendo a orchis cargada o sea que vas a piquear en vez de daño un escudo puedes piquear el escudo puedes piquearlo sí para mitigar no creo que sea tu mayor problema ahora también mejor ir a matarlo a ver si no le limpias la mesa no va a poder jugar al Q1 ahora puede jugar al Q1 lo que pasa es que no puedo no puede clonarlo acabas le pega con el 7-7 el 3-4 este es 4 de daño que está bien esto es muchísimo daño acá tengo el Q1 ahí está Q1 con su amiguito no sé si copias realmente es que yo aquí copiaría es que le da guardia ¿no? eso está supongo que copia counter por 2 de vida es que le das guardia al Shikigami y el Shikigami con guardia es un bicho bastante problemático claro tiene que pasar por doble guardia que ya no es tan fácil y es un 12-12 y si no lo mata está muerto exactamente ¿cuánto pega el coste 7 este? ¿te da puppets? ¿o no? creo que sí creo que él pone en juego varias si es que él ya hace daño ah pues lo mata ah que hace ya 4 directamente sí y con esta ya le pega de 3 a la cara entonces no es tanta tontería si pega ya 4 de base a ver por 7 es un 4-4 que pega 4 pega 4 ok en esta partida ¿servió para eso? a ver a lo mejor a la hora de ponerse a robar ahí ha sido un pelín questionable en algún momento el de Qon pero es que iba muy bien el de el de Marendezas yo creo que ahí no podía hacer muchas cosas pero aún así mira es de los tuyos tienes que congelar la mesa tienes que congelar un poquito más la mesa jugar con eso y dejar uno a uno ahí bloqueando eso te da tiempo no es un enfrentamiento como este mira ahí le tocaron dos castidades absolutas ala venga vaya mierda de mano pues esto esto es excelente para para usar o sea que tiene muy buena mano porque ahora directamente hace esqueleto le mata a este bicho y lo vuelve a jugar por ejemplo y el turno que viene puede hacer el otro amuleto y el esqueleto y mil movidas o sea acá hicieron el me mandó me mandó suyo que hicieron el copy paste que creé yo de mira mi super jugada con Haven y es emote de pájaro emote de esqueleto emote de pájaro es literalmente esto soy buenísimo y aquí GHA también podías jugar GHA y abrirlo sí hubieras mejor al pájaro es mejor al pájaro porque el pájaro lo rejugas sí es mejor al pájaro ah pero que lo puedes hacer en el turno siguiente que tienes a la dorada en la mano puedes jugar al pájaro la dorada y al esqueleto el mismo turno también es mejor desarrollar cosas realmente acá volvés a hacer tu super jugada aquí el pollito la dorada y el esqueleto Chad Kulfain le evolucionas a ella yo la evolucionaría primero la ha cargado ya no ha cargado ya en cuatro sí es el cuarto brutal realmente fíjate ahora y le ha salido bien el tick porque le queda con la máxima vida posible es que ya lo tiene cargado y fíjate la mano que tiene esto no te digo que esté ganado ya pero va flying ahora mismo está muy ok muy el siguiente turno no pero el siguiente el próximo sí que va a ser tochísimo le falta un par de piezas la iglesia lo bueno es que como ese también cura el esqueleto aquí porque le falta el pollito si no podría hacer limpieza se acaba simplemente robar de hecho le puede dejar esta mesa pueden matarle si quiere uno y curarse aquí puede hacer preparar la mesa para romper con el esqueleto preparar la mesa porque luego a las malas te curas vas a hacer scullfane el próximo turno entonces llena aquí juegas el otro el de coste 9 porque también robas cartas con él y el pollo los cuatas todos menos el pájaro y si no el pájaro no mejor los otros dos que roban esto a cualquiera da igual y el otro porque mata algo y el otro porque roba y matarlo vale está bien y el daño que te pueden hacer está limitado ahora mismo por mesa exacto estás teniendo mala suerte de que no estás robándose en ningún momento el pollo pero vamos al siguiente turno con que meta guinelice y tal ya se cura un montón si a ver la jugada si le entra el pollo gana pero si no también está bien tanto como ganar daría la vuelta a la partida y veríamos que pasa le mata le mata que guinelice pega una barbaridad no tiene el amuleto es que sin el amuleto no lo hace le faltaría un poquito este es un turno de curar ahora tiras el esqueleto gigante a ver que te robas esto y te curas con guinelice entiendo bueno sí porque no no se muere el amuleto el amuleto pero no hay wingy ya para curarte con guinelice ya está mira otro amigo para el siguiente turno sí a ver para el siguiente turno ahora jugas a guinelice tal cual y la aburreción así chocas está bien está correcto está bien ahora te curas desde ahí no está nada mal baja más amuletito sí más que nada para jugar también al dorado no bueno así está bien también sí si le ignoras la mesa tiene mucho daño en esa mesa y ahora el problema es que está obligado a jugar ahí a Orchis a ver podía jugar a Kasim pero no lo recomiendo porque no tiene puntos de volumen tiene doble así que puede sacar con la otra ya al pasar de la otra está bien oh espera que no le podía haber bloqueado la mesa le pueden bloquear la mesa es verdad si le bloquea la mesa ha perdido supongo que lo que hará debería hacerlo si le deja un hueco le va a caer ahí esa es mi opinión supongo sí acá tiene que pasar y ganar la partida no hay nada que pueda hacer literalmente sí el de clerical pierde si lo que la mesa habrá literalmente no tiene nada que pueda hacer porque tendría que ser bueno blow sí el espiritual blow es lo único que te puede salvar pues no ah pues no pues no entonces quizás si había que ir face a ver se queda uno por cierto aquí tampoco está mal no juega no juega la otra papet ¿qué le hace esto? para asegurar matarlo la otra papet era letal porque se ha comido con archi ¿verdad? pegado es verdad ostras sí es mil letal pues bueno entonces esta era la jugada buena porque tenía letal no por otra cosa a ver aquí es jugar el esqueleto para robar cartas y si te toca el polleto pues disfrutas sí el blow ha venido bueno puede conseguir bueno esa sirve le da evolución a la otra y pone la mesa llena no sé si sirve porque querés hacer no tenés cura tenés que robar mínimo porque si robas guineliz ok ahora con esta robas si no tira diamond y ya está ya está diamond la evolución le da esto normal que quieras mejor a la zafiro para quemar una carta menos bien malo que fuera repartido porque no gana eso es horrible vaya mierda de robo y ahora se está robando la mano infinita y ahora se lo vas a comer un pollo ya verás porque es lo que pasa siempre y ahora y ahora suya ha perdido sí porque esto por ahí no pasa el minnata el que te llevó a perder qué bonito qué poquético a ver lo cierto es que no tiene daño hermano mira triple robo ahí no tiene daño hermano no tiene que robárselo bueno sí tiene la salto pero hay un guarda ahí pero tiene blow tanto se lo matas sí a ver si el tema es ese que teniendo para poder limpiarte un hueco con la mesa tú puedes hacer cosas hace chad blow ya está bueno blow pues sí se ha perdido pues tenía letal tío que fuerte pues sí tío bueno claramente en la webcam es la diferencia exactamente podemos intuir la felicidad en la cara de Usagi sí sí contento sí sí muy contento interesante interesante ha sido rápido su cámara es tan buena que se pueden contar los píxeles la definición es es contabilizable es píxel art directo es píxel art es que parece cuando le metes el doom a un a una cosa que no debería tener el doom yo lo vi en una calculadora tío yo lo he visto en el en el programa de de texto y y y un tío en el reloj en el reloj creo que en el reloj también lo vi sí en el reloj es que hay gente que se dedica a programar esas cosas tío es su diversión tú tú si estás haciendo la carrera de ingeniería informática pues mira es un proyecto interesante sí para ganar el acceso voy a matar doom en esta batidora como aprenda la batidora a aplicar lo que aprende del videojuego peligro no pero bastante sencillo ha sido esta primera ronda para Usagi suya parecía parecía que quería perder en verdad porque cometió dos errores en las dos partidas bueno en la primera no sería un error sería un no estás jugando como deberías hacerlo sí un planteamiento la partida más más que nada es que me pareció como que se estresó un momento y empezó a robar y a hacer cosas así a lo loco sí y la otra es humilde directamente sí la otra es no leer lo que hace Orchis a Yori se le escucha un poco siempre igual a Yori se le escucha flojo a ver voy a mirar cómo te tengo en el Discord sí estás al 200% no puedo subirte más vale ni para meter al máximo gente siempre me haces lo mismo que a Sai le subí el volumen que conste o sea es un milagre que estabas al 70% y a ver a cuánto estás ahora estás al 170 cuidado yo no sé por qué mi micrófono sale tan flojito luego de los vídeos se me escucha bien ¿sigues teniendo el que es así como una pelotilla? sí le he subido la ganancia un poquito ahora tenés que escuchar más fuerte en el momento en el que empezás a volver a hablar ya se notó y mira tenemos aquí un VTuber IEV Walker ni foto ni nada ahí pum soy VTuber esto ya esto ya se va a convertir a la tendencia ¿o qué? hombre otro que no lleva Kui Blader ¿eh? otro que no lleva Kui Blader no parece que no lo no lo incorporaron a tiempo no había 3-3 3-3 de de mid y fíjate este lleva el Kage Sumi si esta es la versión el Kage Mitsu con Kage Mitsu vamos esto también es que le llamé de una forma distinta bueno este es el de Evo este es el de Evo puro y duro o sea tienes el Dicromático tienes el Kage Mitsu tienes ahí el Taketsumi tienes a la nueva del comandante que ha venido y mira aquí tenemos a un Yokishima que es Skwon con un Yokishima para el final ya está si la partida dura está en turno este no llevábamos por ejemplo lo de el Spellwood es un cachondeo si a ver es que el cambio de elástico es eso aquí estamos bajando muy diamante de un Yokishima ya está todo el mundo está de acuerdo que parece que Kwon sí pero luego dice ¿qué más? y ahí ya llega la discusión pues yo meto Yokishima pues yo meto todo todo lo que tenga hechizo o carga mágica en las palabras para dentro lo bueno de Yokishima es que aparte de dar 9 al 10 también puedes hacer Kwon Yokishima que eso ya sí que es devastador se mata todo lo posible se pueda matar aunque así Yokishima me parece un poquito de eso de dicho y mira un nigromante de fantasmas sí a ver el nigromante de fantasmita el fantasma legendario ese a mí me molesta muchísimo porque tienen cuatro de culo los fantasmas y cuatro de culo es una molestia y el mazo este hace bastante daño tiene una pegada buena pero porque hacen daño y después se quedan como guardianes y poder fabricar fantasmas con la facilidad que lo hace este mazo es increíble y tiene mucho y tiene mucho el mazo entre Cerberus los fantasmas mismos el Raider por supuesto todo eso suma todo suma y sin Cephyrus y sin Cephyrus que es importante que ha sobrevivido este señorito la única que parece rara es el Cerberus pero bueno no el mazo tiene un montón de la war muchísimo es toda la war fíjate mira las cartas no no pero digo que la única que parece rara al final no es rara cumplen todos cumplen no tiene una sinergia buenísima todo tiene último aliento encima los perros hacen daño luego ella y los perros ganan asaltos más daño mira aquí está Quiblader ya por fin sí con la plateada que todo el mundo ve ahí Quiblader pero la plateada 1-2 por 1 esa también es un problema sí para mí deberían de quitar un par de copias de esas porque casi ningún deck juega 5 bichos literalmente casi ninguno o sea Haven no puede porque tiene amuletos ya que más mismo el Quiblader no puede que más Puppet tampoco porque tiene los amuletos de la llena sí son 4 al final casi todos ponen 4 sacando Forest y Shadow es que yo lo veo más que nada para enfrentarse contra Negromante a Forestal en teoría tú deberías ganarle por velocidad pero no para mí lo que piña yo creo que Forestal se lo come ¿cuántas curas tiene? una esto no se cura dos y realmente el otro cuando ha llegado hasta el combo ya está muerto me parece a mí bueno sí Forestal pega mucho muy menos velocidad del mazo Forestal a ver Forestal está muy bien en verdad lo que pasa es que estamos viendo ahora que no parece que han llegado muchos en los torneos en los torneos no está teniendo buenos resultados un mazo buenísimo pero no está teniendo buenos resultados en los torneos no sé cosa a lo mejor es por la predecibilidad porque no es imparable 100% por así decirlo no sé qué es lo que pasa con el Forestal no es un mazo muy bueno y otro clerical este lleva al al obispo sí lleva dos cambios al obispo el obispo es una buena carta la verdad pero no sé yo no la suelo meter es más lento que lo otro pero te da un poquito de curación ya la moleta más velocidad y esta es más voy a no morirme al final acabas cayendo en ese tipo de mecánica una solida gracias para mí no mucho más es que es muy de nicho yo ya te digo que no al final tú tienes guardianes en este mazo y quieres una velocidad suficiente como para que esos guardianes salgan gratis entonces no sé realmente es bueno solamente a turno 2 o a turno 4 300 segundos después bastante malo sí eso es verdad incluso como bicho aunque salga la base tampoco suena compensa no incluso a veces es de y tú qué haces aquí no tienes asalto ya tienes que proporcionar el asalto para que siga la mecánica del mazo si no simplemente es un es un muro de carne con 5 de culo o sea un muro que te cura un poquito pero sí realmente si has tenido suficiente velocidad debería no debería necesitar eso y 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 otro de orchis más marionetas estamos viendo un montón sí un montón y montón de marionetas a ver marionetas es que habiendo hecho lo que le han hecho artefactos pues yo creo que la gente está acostumbrada a jugar dimensional esa mecánica es algo conocida entonces como decía antes hay un meta que lleva tan pocos días pues sí eso es verdad no es difícil además el mazo no es que es muy tienes que tener estas cosas llegar hasta X turno y a partir del turno 6 hace orchis lo que sí que aquí no vemos al de coste 7 no ha tenido ya pero no me ha desagradado el bicho ese pega sus cositas a ver como tengas alguna marioneta más en la mano pues sí con la marioneta está gorda de ataque 3 está bien sí porque estás por cada uno de PP que gastes haces 3 de daño a la cara un PP 3 de daño ¿no? eso sí está correcto es mejor que vampírico en cuestión de daño directo sí lo que dice Logol creo que es una L a mí mira esto es una cosa que yo siempre diré y siempre me desagrada ¿quién demonios se le ocurrió de que la I mayúscula y la L sean prácticamente indiferenciables? sobre todo sí sí exacto para llamarle loba al cuadrado loba al cuadrado sí que o el 0 y la O mayúscula poner el 0 como una O tachada sería todo mucho más sencillo o la I ponerle dos palitos arriba y abajo para que se note que es una I es que no se ha convertido hasta así fíjate aquí y F y Small y Walker es que es el mismo carácter y ese tipo por favor cortalo un poquito no sé puntito no en verdad es que tiene una pequeñísima diferencia de estatura una letra de la otra pero tienes que tenerlas una al lado de la otra para poder verlo madre mía la primera letra es una I la L de Walker es una L y es ligeramente más pequeña ligerísimamente más pequeña la L yo la veo así no tienes que tenerlas juntas una al lado de la otra y es como el experimento ese de que le convences a la persona de que la respuesta correcta es la errónea por lo mismo cuando pones ahí varias líneas y claramente una es diferente a la otra y dices no son todas iguales que hay gente que al final acaba por eso de influencia del grupo diciendo si son todas iguales pues aquí es lo mismo me las pones una al lado del otro y es de esto es el mismo experimento o estamos comparando una L y una I me la estás liando así me la estás liando porque yo la veo diferente no son iguales ¿cómo que son iguales? usted me está engañando usted me engaña que el experimento ese social es bastante chungo la verdad me cambié ya el nombre me pensé cambié el nombre para que no te líes bueno tampoco lo has puesto mucho más fácil a la hora de pronunciar tu nombre uno no no pero pronuncia bien las dos Fs juntas estos VTuber quiero que gane el shampoo eso cuenta como cámara entonces ponerte un VTuber a ver supongo que sí si es tu personalidad en internet pero entonces me puedo poner un GIF de mi persona eso digo yo porque si se representa con un GIF a ver tú ¿qué consideras que consideras VTuber? por ejemplo no recordemos la cámara la cámara friseada en la final de marzo bueno siempre podemos recordar la cámara también te digo también te digo si cuenta el anterior del del Usagi cuenta todo recordemos por un instante recordemos por un instante la cámara que miraba al techo si esa ni enfocaba la persona por lo menos la del Usagi lo enfocaba él que no se veía al jugador esa es la cámara de la que venimos ahora se veía el mechón de pelo si con que salga una imagen yo creo que tú grabas un vídeo de 30 segundos y lo pones en bucle y lo pones en bucle yo creo que vale o que salgas tu pensativo 20 segundos un gif incluso yo pensativo y ahora empezamos a ver las chorradas que hace este mazo no ha matado el diazcat asesino ya se ha leído ganando la mesa vamos encima o sea que small tiene tiene de todo se durmió se durmió el bituber si a mimir es verdad a ver aquí va a hacer doble lisena y esto es peligroso me gusta a ver si gana el normal el normal si el que tiene un cojín ambos lados del cuello y juega con mascarilla en su casa normal eso es normal a esa normalidad estamos llegando ya si si lo otro madre mía los estándares los estándares cambian que te digo que jugar como está cogiendo el teléfono es súper peligroso porque tienes demasiadas manos tocando los bordes de la pantalla puede hacer una liada de meter el deazo increíble he visto a gente liarla con eso creo que lo digo todo podemos ver a gente liarla yo tengo esperanza a ver aquí aquí yo jugué en el lisena 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 y el hechizo de uno ya te ataron más aunque no sé si ha comido alguna ha comido si comió comió mínimo no comió dos comió dos para una para chocar contra el muñequito y otra para matar a la 2-2 lisena obviamente de el otro si para tener los dos imagina dos de daño dos de daño piqueo 3000 de IQ si para pegar pero si juega a la 2 hace el mismo daño exacto pero no te cura pero hace el mismo daño no tiene malito sentido o sea a mi me dijeron piquea siempre el de daño yo sigo la regla no me porque si te ponen un escudo haces 2-2 es mejor no me vengan no me vengan a cambiar la forma de jugar aunque Nigro Mantra pone escudazos aquí sería la manita pequeña y el bufo yo creo que es doble el bufo que haría acá si supongo que estás en un buen spot como para llegar a aprovecharlo si yo creo que si tengo la sospecha de que te va a quedar ahí también puede ser porque el único lugar en donde lo puedes meter es en tu 1-7 y en tu 1-7 ¿cómo le vas a meter? va a ser turno 3-Torchis turno 7 signo de pregunta turno 8 caos por ahora y no va a ir muy diferente ahora el problema es que aunque la evolución no puede matar a Leishen y tampoco se muere él bueno quiero decir no es un problema que no que no esté pero claro el tema es que le va a hacer a Orchis y Orchis va a ser el que quede ahí y no va a morirse ni va a se lo puede matar con la gatita ¿no? se lo mata con la gatita o no saca algunos es otro turno es otro turno a ver también puede retrasar a la Orchis pero no sé yo si si es conveniente puede hacer Dindon evolución Dindon farmear más rápido más en los amuletos y hacer cositas así a ver la Orchis no está mal un buen turno fíjate y además es un momento interesante para hacerlo porque aún no tiene al caballero solo ha hecho una evolución es imposible que te lo juegue más adelante sí puedes meter una marioneta después un puntito más de daño si quieres sí para mí es eso Orchis la Puppet Evoface con el 1-1 y dejas el 3-3 ahí estancado sí encima te lo matan todos le pegas 14 le pegas 14 lo dejas 5 sí porque no creo que meter el buffo valga de nada mejor meter Orchis que es más caro y pega 4 también me gusta más Orchis sí tiene que matarla la más los dos son muy grandes y a la que te sobreviva cualquier bicho le puedes meter buffo y lo matas y qué pena que el gacha sea de coste 8 y no coste 7 porque entonces ya estaría todo sí como si no estaría más feliz si fuera de coste 7 estaría más feliz sí y si fuera de coste 6 y recuperase dos papés le podría meter hombre y si mi abuela y si mi abuela tuviera ruedas serían de bicicleta realmente sería un robocón más bien no sé Evo Space yo no haría Evo ni mete la pape ¿te se olvida que tiene ese efecto Lichen Orchis? pues yo en la pape creo que es importante si el daño es más no sé para qué quiere el Evo esta mano no quiere el Evo para nada para la Ding Dong o para el Gacha no pero el Gacha te da igual sí el Gacha da igual bueno pues aquí puede meter un daño bastante interesante el Necromante acá debería tradear primero el fantasma ¿no? si quiere matar a esos sí supongo que esta gata va a la Lichenna ¿no? sí quiere matar a Lichenna sí gata Lichenna Lichenna tradea acá juega a Wing y roba una carta y juega al otro fantasma para evolucionarlo y tener al caballero o se lo guarda bueno también puede matar roba cartas y juega el fantasmita está bien por eso ahora puede matar a su 3-3 sí yo creo que lo quiere dejar ahí ya no vale la pena que se lo mate sí ya no merece sí más que nada porque acá tiene que matarse la Orchis la Orchis acaba muriendo te lo puedes matar también realmente para sacar un fantasma luego extra merece la pena hasta que no no hace nada es que para sacar el fantasma luego otro lo saca ahora claro tiene sentido siente que buena descanza y a ver con qué le sale ahora si sobrevive o te lo matas de hecho es más daño si sobrevive si sobrevive son 3 si se muere son 2 casi viene un pelín tarde sí un área 1 que tampoco no puedo hacer bueno puedo hacer más con Dindon casi en Dindon puedo pegar más área pero da 2 como mucho no es suficiente solo tiene que hacer una transición acá es más que está complicada la transición está muy complicada a ver que viene con Dindon o que tiene que matar esto meterlo a mulatos supongo otra más en serio Metatron está bien de hecho Metatron Metatron no uno se la quita casi casi realmente hace algo acá un área de uno nada más que no siento que haga nada porque no te puede atraer uno más no te puede atraer uno más no mata un uno creo que no está nada ya pero es que ahora mismo si mata a la Dindon si mata a la Dindon es un área más también claro si pero la Dindon no va a ser la primera en morir si hace Raider si ya pero antes de que Kassin active ya te mata el Raider no en la ward de Dindon Bant vale hace esto para tener menos balas el otro a ver está diciendo de vida tiene dos amuletos en la mesa no sé por qué los dejó a dos de vida y no dejó uno a uno tampoco sus sí para que se muriese igual lo mata ¿no? no si empiezo así si empieza así ¿no? no porque esto es que no va no hace Raider puede a 19 de daño de otra forma ¿cuándo tenía? tenía 8 11 11 más 6 17 18 19 está está 5 de vida si mata esa de los dos o sea no da igual lo que haga no puede ganar así no ya no se pone así pero jugando Raider creo que tampoco no Raider era para ganar Raider era para ganar pero con Raider ganabas que tienes 11 de daño más Raiders 11 más 4 15 más 2 17 y tenía algo más de daño Krampus 18 tiene Krampus ¿y la mesa? no ya está mira Orchid bueno en realidad depende de el caos tiene que a ver solamente un rol que no le sirve que es sacar no estorno daño bueno con Orchid también gana ¿no? porque con Metatron ¿por qué estamos pensando? con Metatron y ya está o con Metatron que hace uno puede jugar Metatron a ver puede jugar esto tradear dos Puppets o jugar Metatron él sabrá tiene literalmente dos Metatron sí y porque uno lo tiró pues nada pues no sé si el negromante tenía letal con Raider Evo ¿tenía Evo? tenía Evo la gastó Raider Evo más decidió ir por la parte complicada la verdad tenía Evo sí lo mismo era el doble amuleto de daño ¿eran 11 en la mesa? 16 7 18 estaba 19 19 sí lo mataba sí sí lo mataba o sea estamos yendo de misletal en misletal este torneo pues sí me dijeron que estaba sus me dijeron la cantidad de misletal que había jodos no te voy a spoilear qué número es es bastante ¿hacen falta las manos de alguien más aparte de las mías para poder contarlos? y además se le ha pasado alguno y hay más sí o a eso se le ha pasado alguno a ver lo preocupante es ¿necesito más manos que estas dos para contarlos? no por suerte no por suerte no por suerte no wow la mano que tiene siempre puedes usar siempre puedes usar los pies mejor no los orígenes deseados gente por lo que digo no no a ver lo que dice cero omega no es lo normal sí he deseado sí bueno estabas mejorando la cosa lo que pasa es que parece que sí pero no está es ya no está es ya para decir hey niños parar ha sido un torneo raro ¿vale? lo del parche a mitad eso eso tiene que afectar de alguna manera mira aquí esto está muy bien esta jugada muy buena sí podría haber ido al robo que era matar a Dindon y tal pero ¿para qué? si tu enemigo va por la mesa métele todos los guardianes que puedas y alguno más él tiene que conseguir el vínculo ahora así está vale ahí está ahora si la matas y mira esto que bien aquí puede la Dindon guardársela y jugar el otro fantasma pues juega otro fantasma juega Cerberus es que ya ha jugado bastantes cartas ostras mira dos raiders vale ha mejorado drásticamente sería dos raiders también sería el mascarade mascarade hubiera sido muy bien de hecho acá tiene que ser inteligente y no tradear con metatron tiene que tradear con el 1-2 claro para que no se quede a 5 de vida ha gastado dos veces en la espada de ching bien inteligente aquí lo ha hecho bien pues esto por 1 de vida no vas a perder sabes pero por 2 tuyos quizás sí ya ya pero ding dong ya tiene un muro adelante más grande ding dong mira mira quién viene 5-7 tarde no pero mira puede hacer aquí esto otra vez los perritos limpiamente no se queda mal no se queda mal no se queda mal son más últimas voluntades y Cerberus está divirtiéndose un turno tarde más que la D pero bueno como tiene el fantasma ese de 1 mamá no se le puede quedar un turno interesante bueno supongo que acá tiene que hacer sí es lo más rentable sobre todo cuando tienes una mano tan pequeña que aún no has cargado el vínculo del hechizo pueden no gastar el área si quieres y tirar el hechizo a ver en esta altura ya ganás al 8 con simplemente tirar el Rochal Quiblader buffo porque se acaba de gastar casi todos los ward que tiene el deck sí básicamente bueno queda todavía el mascarade ojo con eso es verdad que se baja mucho ward claro y va a meter algunos en este turno bueno ya viste ya viste que no lo tenía pero bueno nosotros si vemos que lo tiene hay que hacer yo haría el área y pegaría en el 1-2 y te daría a los otros dos sí creo que es mejor quizás quiere ganar el daño porque piensa que le hace falta para que sea más fácil ganar la partida sí quiere ganar el daño está bien está bien sobre todo si te tiran mascarade está tan bueno para traerle los guardes ese fantasma ha perdido ahí duele ese fantasma duele ya le mete doble ward y es una de bombas el shadow no trae una mierda le doy evo fade bueno esa es la meta supongo te puede matar no no te puede matar más que nada porque tienes 25 ward y no te puede hacer quick blade al doble buffo ahora ahora es que siguiendo a la mesa el el caballero te hace la la partida ¿a qué hora llega el vínculo? esto es un problema esto es uno de los problemas que hay en el mazo que a veces te puede pasar esto los vínculos te falta uno y no y no funciona todo acá tiene que jugar goblin napulent y si no llega a 10 perdiste quizás con el goblin llega si llega con el goblin no está mal es que tiene pinta que le falta uno porque si no si le falta más de uno está jodido pues sí le falta más de uno porque no se ha puesto amarillo ahora le faltaban dos oh no está mal lo que le ha venido se puede aparecer como un youtuber sin necesidad de cámara sí claro tú no necesitas cámara real bueno esa característica se acaba de conocer hoy día a ver si necesitas cámara real en principio para que el muñeco haga tus gestos pero si es un un muñeco cutre que no se que hace dos gestos en principio no necesitaría ni cámara solo sonríe si no si el si el avatar no responde a lo que tú haces no es claro si no se lo necesitas claro bueno pero tú dices que era un youtuber de otra categoría categoría sin expresión bueno aquí es Cerberus sí o sí no ah no bueno con este está bien mete Hagen mete Hagen le hace crampo el fantasma ahí puede sacar más fantasmitas ah mira el fantasma es mejor yo le iría yo le iría crampo el fantasma primero es algo que quiere hacerle crampo al vacu ah para sacar más fantasmas me gusta sí 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 triple war sí otra guard es mejor también te digo si tiene el ignorar guard jeje pero no hay nada sí sí no pero es que ese es un combo de OTK o sea da igual lo que te hayas puesto lo único es limitador de daño y no lo tienes aquí si se lo ataca acá le aplaudimos supongo pues no no se lo ataca no lo aplaudimos le va a aplaudir su viejo ya está ya terminé ya perdió ya perdió da igual lo que haga sí además cuántos años de la mesa son 12 así suficiente 12 15 16 ya tiene ya tiene un ya tiene un jinete en la mano sí 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 y Cerverus que seguramente esté bastante cargado sí a ver Cerverus está cargadísimo que no es necesidad pero te dan 100 dólares por aparecer en cámara o sea si me dan sí sí tu cámara es esa te quiero dar 100 dólares dale a hacer el combo ahí dale miedo dale miedo capaz que tiras su renda así limpia sí da igual se está muerto le voy después ojo para meter más miedo ¿y cuál es la win condition ahora? ninguna porque te morís sí básicamente esto es Cerverus más jinete ok oye ¿por qué? ok ok ¿eso por qué? ¿en BM? ¿en BM? es BM esto es BM esto es BM puro y duro porque parece BM mucho esto es BM puro y duro o sea aquí era juego Cerverus juego jinete y te pego a la cara se acabó a mí me ganó un VTuber y me mato posiblemente esa y te puede pasar no puede ser bueno si es Momo Momo Yelic está bien pero después cualquier otro VTuber no pero ¿tú qué prefieres? ¿a Momo Yeli o al avatar de Namian? con la mega mandíbula ningún VT es que me duda mandíbula tiene hijo puta hay gente que para entrenar esto para hacer avatares de VTuber lo hacen con personajes conocidos y he visto uno que hizo un avatar de VTuber con Jetta para los que no recordáis quién es es la versión femenina de Gran Bull Fantasy y muy bien hecho además hay buena diseñadora mira Metadron pum ala mira la mira la pared durante tres turnos antes que V-Blader eso es raro V-Blader esto que es el de V-Blader contra el otro que es el de E-Bot ¿no? sí aquí el de V-Blader debería ser mejor ¿no? si roba el Ignora Guardia si roba el Ignora Guardia y si el otro no te mete un espadachín ¿no? ya supongo también porque si va el espadachín dice que no le va ok depende puedes hacerle bypass con Valkata uff el buffo de Valkata son más tres que es ignorar sí puede llegar a ser más de daño debería ser un 3-3 lo que tiene Walker ahora mismo en la mano es muy bueno demasiado bueno encima va a rampear ¿sabes? es increíble va a rampear salta al Cromat y luego tiene espadachín que no se acumulan nada más porque si no ya se no se acumulan creo que sí que se acumulan ¿sí? ¿es decir a la base sobre en 3? reducen 3 el daño cada uno de ellos entonces sí que no entonces entonces sí que no pasa por ahí ni de coña vamos tiene tanta tasa mira suicida ahí el Quibleader y bien y ahora la respuesta es muy sencilla Metadron Metadron porque puedo y utilizar aquí a ver a ver qué le sale de aquí del robo pues sí aquí juegas al otro Vitorius sí para ir cargando el vínculo el vínculo lo necesitas tarde o temprano matas a la Metadron del rival porque a Dindon no le vas a hacer nada y ya está y aquí Rampear es buenísimo la verdad me han un error aquí yo no sería la Opus a la Opus en Golden Warrior porque no tienen la mejor casa sí me he robado este y no es que sea un gran turno pero es el mejor turno pero también piensa que el no haber dañado a Dindon impide que pueda morir este turno a Dindon si se tiene Golden Warrior robas un hechizo puede ser hasta altura sí o sí un buffo o el ignorar guardia verdad ahí está guardia no sé cuál prefirirá creo que preferir un buffo a estas alturas más que nada porque si no tienes ningún buffo sí o sí que eres uno está ahora mismo luchando por por intentar aparentar porque no tiene nada jugable y ahora fíjate qué jugada tiene el otro y tiene doble monocrome es que fíjate mi imperial cuesta más vial es que fíjate todo lo que está haciendo y no le ha sufrido daño ninguna de las dos dicromáticas eso es muy duro ese guardia ahí buffeis acá sí pues la podría haber hecho perfectamente sí porque tiene demasiadas evoluciones y va por delante no lo voy a llamar pues esto está obligado a jugar en la área tiene rally 7 creo que es el de Rush tiene rally 7 a esta altura o sea que podría jugar los tres biches tiene rally entero eso es interesante al 7 o más si tiene más si puede la otra evolucionar puede tener 7, 8 o 1 imagino que está más cerca del 7 que el 10 yo creo que estará más cerca del 7 si no la jugada la duración muy cómoda porque si voy a descargar la otra ya le sale el hechizo por cero limpia todo y un turno ya claro me parece que no me parece que el 7 es justo tiene pinta a ver el problema es que Small Champul está está en la B o sea tiene que luchar ahora por aparentar que sobrevive y ya encima le ha quedado un bicho en la mesa al rival bueno le quedan los dos aunque se hubieran muerto a la reina interesante esa energía sí curia a ver si se puede recuperar con el turno siguiente pero lo dudo mucho ¿la meta es a Wibblader? supongo que sí ¿no? a vida molesto ¿no lo puede matar de alguna forma? no bueno Worm no puede en general y no sé y encima a Trish ahora le puede dar algún tesoro ay dios vaya mierda eso ya hace 14 lo que tiene en la mesa que ya eso ya no mola tiene la otra que también sí lo puedo bufar realmente si lo bufar ya gana ¿cuántos tesoros tiene que comer el hechizo de Octriz para hacer cuatro ocho cuatro cuatro tesoros para hacer todo con doble de esos con doble hechizo de esos que da dos llega sí porque la otra le da otro puede hacer Octriz la otra comerse todo no puede jugar es que después tiene que pagar el hechizo ojalá fueran tres porque si fueran tres serían muchas energías sí ok el hechizo este te da tres si le da tres buffos también sirve porque pega de 20 bueno espera que con con los hechizos estos puede llegar a matar ahí al al 7-8 que pega dos nada más que pega dos que no lo mata puede puede imaginar que lo mata que es diferente pero no es verdad se lo puede imaginar si no 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 puede en total entre todo entre esos 14 años que le va a hacer le va a hacer encima le puede poner el hechizo de Aria le pega la cara y le limpia y te pone y te pone el guardia que te pone el escudo es decir que esto ya puede hacer lo que quiera no sé si hay alguna jugada de la tal pero tengo mi tirador de daño si si pero no por mesa se piquea se piquea con la opulente el doble ataque ¿verdad? ¿qué hace? hombre le pasa que a Actriz se tanquea daño el hechizo de Taketsumi igual tiene tres ¿no? porque el juego es solamente uno pasa que no puede limpiar todo lo puede para transformar un poquito acá hay mis letras la otra vez ¿no? sí podría haber piqueado el hechizo de Actriz acá el de Aria hace el de Aria limpia todo el de Actriz pega cuatro menos uno tres y siete sí sí pues sí es mi letra el tercero vamos tres vamos seguimos contando yo no sé si vea alguna forma de llegar para lo más para que veas pegase veinte pero creo que no pero lo que dices ahí sí es real claro es que supongo que gana igual ¿no? a ver teniendo lo que tiene en la mesa estamos hablando de que no puede matar el sí que da igual de hecho también puede haber hecho doble bufo y Metatron también era no Metatron no porque no porque claro no era lo que tú decías pegar y el otro son tres y así área de coso para limpiar la mesa y la Actriz pegaba tres con el hechis claro nada más venga haz el combo haz el combo tú puedes dos partidos estamos viendo mira como hago el combo sí mira como hago el combo y no puedo pasar y me muero esa dingo no mata nada hay un área ultra triste que hará dos de daño solo matará al guardián es verdad tío tuvieron bufo estaría bueno porque pegaría nueve de área menos tres serían seis encima tiene que quitarle el escudo es que no le hace nada espera que hay una mesa muy grande sí pero no son cinco le falta uno bueno tiene vein tiene vein que lo mata tiene golpe letal toma ya y el el gublin este curándole hay partida hay partida no se cura porque tiene que tradear tiene que tradear el comeback eh Kagemitsu tiene ya supongo que tiene storm supongo que sí sí pero no puede y si no lo saca con monocrom Opteris tiene lo del impacto que pega en área ¿no? porque lo que yo lo copié también sí tiene que pegar cara eso sí tiene que limpiar el lugar primero supongo que le falta un Evo sí supongo que sí claro porque el 2 de área no le sirve tiene que ser de 4 ahí está otra Evo del del gublin este ahora sí pega ¿cuánto Evo tiene? pero está suficiente 11 Evo tiene 11 bueno quizás no le faltaban tantos 11 tiene 11 le falta Evo le falta Evo sí 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 falta mi huevo ay Dios mío no pero el 3 no ganaba 11 pero este sí a ver eso da igual estos BMS eso da igual es letal que lo haga como quieras se pasó de la Evo puede pero da igual es con 7 ¿no? sí con 7 hace los 4 con 7 a ver es que nos olvidamos de que jugó al monocrome varias veces claro eso ya son 4 jugó al monocrome jugó al Takechumi jugó al Goblin no pero menos mal que después ahí al fondo tenemos a Sadfeder que nos va a recuperar un poquito de sanidad menos mal que lo han puesto al final después de cada al final de cada ronda tendremos un momento de Sadfeder no tenía no tenía visto ningún Miletal o sea todo lo estamos descubriendo en el momento sabía que había varios pero van 3 y van 2 partidas estos son los mejores deseados estos son los que han pasado van 5 partidas ¿no? porque la primera fue 2-0 y esta 2-1 van 5 partidas de 3 Miletal mira voy a avanzar hasta el 1-47 ¿vale? bueno hasta el 1-46 y ahora le voy dando la flechita 1-47 en 2-1 ahora no sé qué hace East con su pelo pero va migrando a lo largo de toda su cabeza ahora tiene barba East demuestra la gravedad a ver el pelo no se crea ni se destruye migra de la cabeza a la espalda que por cierto tengo que cortarme el pelo antes de irme a dormir porque esto esto no es aceptable ya fue a cortarme el pelo por supuesto mira es mucho inmunitario ojo Dek de Pro Dek de Pro mira que Dek de buena gente sí y no es Bajamut y no es Bajamut Dek de Dek de gente que es buenísima Dek de levanto toda la mesa Dek de 3000 Dek de 3000 Dek de IQ de juego nobiliso me muero hay que no sean Cosmos Cosmos contra lo que estamos viendo sirve contra algo especialmente sí contra qué sirve ahora sí se puede llevar Cosmos porque contra Artifact era una mierda porque le he levantado la mesa y te da un como no con Crystal también si no se juega en esos dos porque además está decente contra Shadow le levantas le levantas toda la mesa y tiene que volver a jugar sí además son las guardias a ver el problema el que te puede molestar aquí es Orchis porque Orchis te la bloquea y solo está ella para ser bloqueada es el único problema es el único problema sí pero claro puede banear puede banear Puppet y está muy jugado así que y Puppet de hecho como en general Puppet de buena contra así que normalmente lo banearás claro tiene sentido entre que es uno de los mejores decks y que te hace bastante contra la verdad ahora sí Cosmos sí se puede llevar gente ya puedo dejar de pueden dejar de putear como no se jugaba la anterior porque era muy mala ahora sí se puede jugar trae esta cosa que porque es mala contra los mazos que hay no porque la carta era un era un 6pp no hace nada porque se iba a morir claro encima de eso ahora es bastante probable que sobreviva de hecho el quick blader no te lo puede matar tiene que ser el hechizo de área más buffo más quick blader evo face sí si no lo hiciste evo previo no interesante el más estrella ¿qué? el más estrella ¿por qué? no será el mío si digo yo será de esas a lo mejor es que eso lo te lo vieron jugar a ti no 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 era mejor era mejor con arte fácilmente porque era un al final era válvula de presión lo que pasa es que es complicado explicarlo pero necesita de guarato esto es lo que dijimos de el temazo le ha gastado un bahamús y tú es más caro cuando estaba viendo el deck yo dije ¿por qué no se juega con un bahamús? es que ha llevado a Júpiter incluso y dije nah estoy loco después vi que alguna gente lo llevó y dije bueno a ver es una carta que en verdad no pesa no pesa en verdad no y no tienes si la partida llega llega y piensa que es un es un combatiente aunque tuvieras aquí al caballero dorado ese que te ha robado hechizos no te lo robarías este es un hijo de puta mete en Júpiter este lleva a Júpiter este es un Evo pero pero guarrete este es Evo pero con muchos guardianes básicamente sí sí este es más defensivo todavía sí Júpiter y vamos y mosqueteros porque estás en mil años que está Júpiter acá sí yo creo que ya rotas tiene tiene a Júpiter tiene a mosqueterros tiene a monocrome o sea hay muchísimos guardianes muchos guardianes es que esto es un problema con el otro mazo parece que no pero molestan un montón los guardianes y escudos la que pone el escudo también está siendo muy buena por eso el escudito ese molesta o sea escudos siempre molestan mucho en este juego lo raro es que no lleva un adindo pero bueno que no le cabe lo que decía de Artifact Artifact lo que hacía era mantenía a raya los decks de Bajamut y por cierto que en un meta se juegue decks de Bajamut varios sobre todo significa que el meta está mal lamento arruinarles la burbuja pero lo que significa en verdad es que no hay no hay early que digas no hay decks buenos no hay decks buenos si se juega Bajamut es que no hay decks buenos literalmente ahora no hay anticontrol que era lo que era Artifact en parte era buenísimo contra todo pero si lo categorizamos no es un anticontrol porque aguantame el combo de los de 30 Genesis Artifact bueno y aquí tenemos otro marionetas que este es el que hemos visto antes con el hechizo de fabricar marionetas y es también el hechizo de coste 3 o sea muchísima mesa para cargar ahí los amuletos de Inelice de Inelice de Lishena y para adelante Charmant tenía bajo como Artifact literalmente no se juega Bajamut porque estaba si hubieras visto el Shadowverse Open de Taiwan era el Bajamut Fest 2022 literalmente creo que habían de los 4 del top eran 2 Bajamut por cada prácticamente no y aquí en el torneo de SAO también he visto muchísima gente que iba con 2 mazos de Bajamut mínimo o sea hay menos de lo que pensé la verdad mucho menos de lo que pensé pero de hecho ahora se puede ahora se puede jugar Bajamut Dragon no irónicamente se puede jugar Hillhaven se puede jugar incluso Control Forest para hacerle counter a los otros Bajamut porque vos tenés más ángeles que ellos también lo curioso es que ahora mismo no se plantea la gente jugar vampírico porque hay curas hay guardianes y y se le acabamos rápidamente lo curas está viendo un poco vampírico en general últimamente pero lo curas se puede jugar ahora ya hablé de los problemas de lo cura que es un deck muy injusto sí el problema es ese que se te curan una o dos veces y ya está o le das el vampiro o sea el murciélago o no no lo vas a jugar se lo cura nunca es imposible sin eso no podés que cuesta mucho acabar la partida mira que ha mejorado el mazo un montón con las buffas pero si tiene cartas buenísimas pasa que antes antes el deck tenía cartas de mierda era era flauros flauros y el el murciélago le daba para ser muy bueno ahora tiene 38.000 cartas buenas pero te acuerdas cuando desjugabas ahí a la diva para que te metiera tres tics y te acuerdas de cinco que llegamos al punto de que jugabas ahí a diva que divas un gasta turnos que flipas eso pasa muchas veces mazo tiene una base muy buena de cartas pero luego si no tiene una carta para ganar la partida no sirve lo que le hacía falta es un un jugermouth ahí a vampírico de nuevo algo a ver la legendaria es buena pero la legendaria la legendaria es buena para sobrevivir porque te cura todo lo que te ha hecho en el early y limpia la mesa pero tú te acuerdas de cómo era el jugermouth per nerf pues me interesa algo así sí 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 me metí muchos ¿cuál es el jugermouth? última voluntad con los tics pegaba a área última voluntad te pudo una pasiva que cuando recibes daño en tu turno haces áreas a la mesa y a la cabeza del rival por cada tic ¿eso se jugó? eso existió existió sí existió sí jugarse bueno me lo habré partido eso es muy viejo es que es anterior a que el murciélago hiciera lo mismo más fácil es muy viejo ah John Murgand John Murgand ahí va ¿qué ha dicho Jugar Mouth? no hizo Jugar Mouth pero creo que es otra cosa Jugar Murgand ahora cuando Jorge me puso ahí no sabes pronunciarlo dice ah en ilimitado si es verdad después del bus se jugó mira hablando de Handles hablando de Handles ¿dónde lo tienes? Handles le derrotan nada otra vez mira versión con más murciélaguito sí tenemos a la coste 7 que es la es la contraparte del marinerista que vimos coste 7 4-4 va a ser terrorista no llevar la la vampira agujada pero bueno verdad tiene un asalto por 3 de 12 años realmente va a ser terrorista va a mí mejor que Sanguine de por sí cuesta una menos que es importante aunque Sanguine haga daño por descarte da igual es que Sanguine dos copias a veces dices no sé lleva Handles y no metes una carta de asalto barata eso suena mal como concepto ¿no? ¿y qué te parece esta? la fasion de Lefiend esto es que saca un murcielaguillo ¿no? y luego saca 3 y evoluciona todos los que haya tú no es como 7 ¿no? esta si tienes ahí si tienes a Bania en la mesa si solo tienes a Bania en la mesa evolucionada y después juegas a esta ganas la partida pero tienes que tener 9 pps sí es curioso eso a ver es que exactamente cumplen cantidad de daño lo mismo que vimos de marionetas coste 7 4-4 bronce es por 1-1-1-1 y no ha metido la que es por 1-1-1-2 no sé ¿cuántas escenarias te merece la pena el 7 en este mapa? no el problema es que esa carta es para ser descartada durante toda la partida hasta que diga el turno 7 y tengas a Bania ya está no vas a jugarla en otro momento y es una carta que como solo la tengas a ella se juega como 1 como 1 estás un punto de daño y saca como un biciélago por eso digo que normalmente se juega como 1 supongo que puede si en algún momento y claramente le gusta le gustan las cartas de coste 7 bronce 4-4 porque tiene en su mazo de marionetas el marido de la otra carta marido es verdad tío son la parejita en turno 9 sería la mega jugada de la anterior que dijimos pero claro si lo juegas por coste reducido es la forma de jugarlo si no te vas a morir del asco y esto ya hemos visto lo potencial que tiene y con este mazo sí que te lo puedes permitir llegar tan lejos tienes geals tienes que estás presentando todo el rato mesa por lo tanto tu rival tiene que estar limpiándola y algunas de la mesa tienes que limpiarla en orden por lo tanto los recursos se gastan este mazo puede llegar a turno 6 fácilmente que lo hemos visto que con Orchis va a llegar a jugarla y ya si le toca el gachapón de coste 5 o coste 4 pues puede acelerar mucho en ese sentido la partida me golpeo la puerta mandíbo la man golpea la puerta un domingo a las 4 de la tarde el inspector de puertas comprobando que estén todas bien cerradas un pesado eso es un vecino pesado yo yo no no incito a que nadie haga cosas malas pero un tirachinas de una bolsa de garabanzos ha arreglado muchos problemas un tirachinas yo no incito a nada pero un tirachinas de una bolsa de garabanzos mano de santo si es barato baratito me recuerda cuando era pequeño el típico tirachinas chocó un globo hombre yo he visto algunos que son así como medio profesionales que dices madre mía eso es como un arco olímpico si 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 que ves como el tío estira así la goma a abrazo completo que está haciendo una aflicción hiroquesa bueno pues no vamos a ver vampírico ¿tú crees que es necesario el baneo a vampírico actualmente? antes que puppet y world no creo yo creo que no no creo no y sobre todo con forestal aparte en general no le tenemos miedo a handless en competitivo ya pero a mí lo que me extraña es que va con forestal que el otro va con orchis o sea te puede hacer counter lo que había dicho también de que era muy buena puppet igual ahora puppet tiene menos cura que antes quizás le puede serrullar la cabeza mira la has leído bien jugando con dimensional en la primera si es que acá abrís de puppet siempre contra cualquiera los dos está bien ah mira tiene un casting al principio no hay nobilis se pierde nobilis se pierde adiós casi se pierde nobilis se pierde acá tiene que ser la marcar y nada ya saben no lo voy a volver a decir dilo di tu frase di tu frase se pierde es que mira encima le pone esta mega mesa es que es uff horrible para es que menos mal que va segundo menos mal que se va a segundo y que a lo mejor juega Pian a este ritmo sigue perdiendo no haga si es un terror que dolor posiblemente tenía que hacerlo a mí se hace perdido podemos avanzar podemos avanzar esto no estamos aquí para observar esto hay que verlo hay que verlo a ver si la lian o que aún no le ha tocado Orchis y recuerda y recuerda que hemos visto muchas jugadas muy random en este torneo bueno todavía supongo que puede hacerla la jugada de 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 serle cosmos no esto es Pian ahora si ahora si aquí tiene que jugar a Pian por desgracia si mira si si lo habrá robado hubiera sido un buen turno realmente no habrá estado mal porque esa Dindon por mucho que la evolucione no crece una mierda y el daño que en la mesa está limitado bueno cosa buena le limpia la mesa si si eso es bueno limpia la mesa y el rival se gana varias marinetas y tal y cual pero 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 nada más tiene 8 en la mano lo cual es bastante bueno si si vale que no es problema porque tiene mil millones de realmente y encima le cura este robo de forestal pues es importante mira otra Pian pues nada a generar mesa así que otra cosa no puede hacer si a mesa robar al menos estás ante un ante un dimensional en el que sabes las dos cartas que tiene en la mano si mientras dimensionano se robe orchid lisina también le ayudaría vale ahora lo bueno que sale de aquí la del martillo a ver que roba esto es bueno porque cicla las abas ahora mismo el hombre hoja el hombre hoja no está mal lo malo que se ha robado la del martillo un problema qué pena metatron se quedó sin cartas sí aquí tiene que jugar a la loli por eso se puede robar tres si quiere aquí esto es loli evo un turno muy bueno las tampas contra la contra la 0-1 pues porque no ha querido básicamente order lul el tema es que acá ya sabes samsung sabe todas las cartas de de gear menos la forja bueno que ahora pensará que es o una pape uff pues samsung puede dejar una buena mesa puede hacer un poquito un poquito de daño gracias a la evo roba esto sería pian esto es pian yo empezaría robando tres si o si ya ha robado ya ha robado con la ilfa letal si tú no haría para otro lado y le vino muy bien la verdad ya hombre también es que cicló mucho el mazo aquí va a hacer un traevo si quiere quizás le falta alguna para cargar el hechizo y por eso no se lleva ya acá tiene que usar lo de robo usar lo de solo evo es malo más cuando no lo necesita porque no te va a hacer se no va a hacer más nada esto acá se le va correcto acá depende de un robo bueno que un robo bueno que sería pues no no ha robado más lichenna mira lichenna es buena lichenna es muy buena lichenna es buena es buena pero está bastante bien creo que le da ya todo ¿no? sí sí hombre todas las manitas que ha estampado que revive casi mola 1-1 eso es importante casi 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 no le saca partido ahora a ver pian tiene que morir eso está clarísimo el teléfono va a perder el teléfono madre mía la de maretas que se va a morir aquí uff muchas marionetas murieron en esta partida sí aquí le dará el buffo a kassin tal vez ¿alichenna? ¿por qué? porque es difícil de destruir no la pueden matar con voy a buscarme mi comida sabiendo muy bien si vienen mesletas cuéntenlo vale 3-3 se cura otra del ala del agua madre mía el 8-7 es difícil de matar bueno ya lo pueden matar tiene puntos de evolución para hacerlo o sea esto es el área ya sí entonces no es difícil de matar es que recuerda lo que dijiste que ya había robado cierto aquí el ala del agua que te da un un ala normal chocas y le pegas de contra la boca lo único que él te va a responder ahora con ¿ha dado a hombroja? ¿me ha dado a hombroja? sí solo el hombroja tampoco está mal sí a ver ese bicho va a llegar a pegar seis porque se le va a morir un montón de cosas lo ha dado sin recursos se han quedado a los dos sin recursos qué interesante bueno Jian lleva desde el minuto unos sin recursos o sea todo lo que le vino a la mano lo ha ido vomitando parece que estaba jugando handless bueno está la cura y le ha dado otra maleta más y va a poder va a poder jugar los amuletos por coste cero o no se va a quedar sin mano ya verás va a jugar sin mano sí toda la mano te la conocen toda la mano te la conocen es que has la da igual necesitan robar algo sí algo que les derrobo a ver de Samsung conoce toda la mano menos la dorada y de Jian conoce todo sí sí porque se queda sin mano el hechizo se lo guarda ese hechizo tiene utilidad hombre es que estaba en hombroja eso es robo eso es bueno y y eso es mejor ahí está eso le hacía falta ya le ha costado para bufarla le ha costado que saliera algo el tema es que ahora está muy bajo de vida como salga una Orchis está en la vez se puede morir se muere ¿no? sí con Orchis se muere la tal claro no no se muere claro porque solo tiene una marioneta cierto cierto es verdad llegaría solo 6 entonces ¿qué le puede salvar ahora? a ver que el otro tampoco puede hacerte daño si cura 4 por turno ¿sabes? con el otro ¿qué puede hacer de mucho? se ha curado de 8 ahora ya el otro no tiene miedo wow hombre el hada que tiene en la mano cuando muere hace daño pues ya está Kassim ¿en serio? Kassim para encontrar algo aquí matas al hombre hoja aunque sea Kassim para encontrar algo en otra partida pues el tic ha ido muy mal hay que decir que el tic ha ido muy mal y Kassim oh Lissena ¿te imaginas que juega 4 amuletas de Lissena? el problema es que ya no puede cargarlos ahora es demasiado tarde hombre si juegas 4 amuletas de Lissena el forestal es capaz de hacerte más de 8 por turno te devuelve las cartas a la mano te imaginas que te devuelve 4 amuletas de Lissena a la mano aquí vaya a tope no historilla ¿dónde está todo? o sea ¿dónde está cualquier cosa? no están jugando a ver aquí el lobo lo podría estar a jugar sí pero supongo que quiere devolver porque tiene otro asalto si tiene los 20 en la tal porque con la no no se queda 2 se queda 2 PK6 más 2 sí claro no el siguiente turno el siguiente turno lo guardan sí puedes jugarlo junto a la otra el siguiente turno lo puede hacer rápidamente lo veo bien si sobrevive algo a mí se le mata eso es una buena forma de plantearlo supongo a ver es que ahora se cura de 4 ¡oh! ¡el gacha! ¡el gacha! ¡el gacha! ¡qué hijo de puta! ¿y de 10? ¿o lo haces? ¿es tu momento? ¿y de 10? ¡qué hijo de perra! ¡ay Dios! lo hace todo así que es letal ¡ay! ¡hijo de puta! ¡qué hijo de puta! ¡ay Dios! ¡madre mía! es decir toda la partida ha tenido la peor suerte del mundo no te preocupes aquí viene pero la ha compensado con creces o sea aquí viene tu suerte ¡ay Dios! esto es como si era un desgracia toda tu vida pero te toca la lotería es lo mismo totalmente lo mejor ha sido la cara de de Samsung que cuando cuando cayó el gacha de 10 en la mesa era de ¡nani! fue una mirada asesina y de ¿qué has hecho? ¿qué es eso bicho? cuando veas la repetición y veas de que se lo acaba de todo dequear es que es para matarlo brutal ¡ay qué puto asco! ¡ay Dios! ¡uh! mira Metatron yendo primero no está mal contra otro Imperial le puede sacar partido aunque él también tiene Metatron entonces te va a responder mejor ¡ay va! ¡Dios! ¡uh! vale Samsung tiene mucho mejor el vínculo ahora mismo aquí utilizaría el Metatron primero y después el Criblader bueno así también está bien lo obligas a que él sí sí quiere el Criblader reducido ¿no? para ganar que qué sé de hecho bueno pues me lo puedo permitir ¿no? no básicamente es el que así tiene daño no sí y le va presionando y no se lo puede matar de ninguna manera no no puede no puede matar nada ahora mismo y tiene otra más para buffar ahí al Criblader si le apetece estoy de vuelta lo que te has perdido ¿sabes? ¿qué pasó? la pelea de inválidos esa ¿sabes cómo se resolvió? ¿cómo? topdeckeándose un gacha de 10 de coste en el turno 10 en el turno 10 ¿qué? ¿qué tenía 10? y justamente le hizo la tal con el gacha 10-10 storm hace dos de daño área cura roba así que más asalto gol prestar guardia encima roba ese gacha ya es un buen robo encima roba lo de 10 y con el robo de ese gacha le venía otro de coste 9 por si acaso bueno vemos que aquí evoluciona el golden warrior por lo tanto claramente quiere crecer en vínculo y yo ¿quién jugaría al 1-1? ahí está y es el amuleto tiene asalto es que no tienes que esperar al vínculo para que tengan vestida tiene asalto monocrome que es brutal contra ese amuleto porque básicamente vas a generar todos los bichos que quieras y más y pues tendrá que jugar ahora la opulus y ni siquiera puede matar a la otra a ver ahora hace el área y evolucionar al 1-1 este para no si lo evoluciona se está encerrando borras no está no está fácil ahora pero un área y ya está simplemente con la coza para esa ¿no? si a ver ahora como la mesa está llena no puede generar nada y limpia y así no gasta Evo el amuleto el amuleto lo que hace es sacar uno a uno con asalto y todos los que tengan uno salen con asalto desde la banda salen asalto también exactamente por ejemplo el goblin en turno 8 es un 3-3 evolucionado que pega con asalto por ejemplo este bicho molesto siempre si básicamente porque es lo mejor oh mira el pingüino va muy mal va muy mal estamos viendo otra puede ser otra parte que el espadachis le gana al otro imperial este de de OTK que ya ha pasado una vez ya y tú espera que ahora va a empezar a meter a Júpiter y esas mierdas y vamos a flipar no no y tiene Kagemitsu y tiene Ostris que Ostris roba asalto Ostris roba asalto como deja algo más alto lo mata y van a tener asalto todos los pequeñitos porque tiene el amuleto así que como va a que ha dicho lo mata no sé que piensa en Ostris si es el 1-1 ese vale ahora tiene el vínculo 10 y aquí está casi obligado a jugar a Taketsumi sí esto es ¿eh? ok eso pega de cero eso pega de cero completamente eso pega de cero también sí hay algo que no estoy viendo Nipper espero que sí porque ahora mismo no puede evolucionar a este bicho para conseguir el hechizo y jugarlo ahora ahora Astris puede robar ahora Astris puede robar asalto sí y no sé si el Kagemisui se evoluciona ya supongo que sí así que podría ahora ahora ha conseguido el vínculo roba asalto y guardia tiene clase madre mía qué exageración esto son esto es la tal si mata el 3-3 con el Kagemisui ¿no? ya está ahora el Kagemisui mete el área y limpia el 3-3 y ya y con el hechizo y ya son 14 más 5 19 vamos ya hola soy un mazo te cae muy bonito yo juego espadachín la partida que si no tienes golpe letal o ese bicho muere ya está es que gana es que hemos dicho muchas veces esa carta como no es partida a ver en todos en todos los mazos por ejemplo Klerical ese personaje no le molesta porque tanto con la legendaria como con la de exile una carta mía y exile una carta tuya ese bicho muere y ni siquiera es tradeado muere porque sí además él lleva eso lleva a Júpiter para poder hacer counter en caso que se lo jueguen en contra bueno siguen sin salir las cartas que quiere que salgan ahí al menos está generando todas las cartas que quiere más oh mira que me ha venido como buen coste uno que es dos de culo es jugado inmediatamente y aquí es Dindon sin lugar a dudas ¿no? ok vale sí 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 a ver a lo mejor por el tema del robo no está mal esto es más vínculo sí va a paliar las haditas con tus bichitas pequeñas ahora le das decomeradas a la otra ¿no? para robar sí yo diría que sí perfectamente pues no lo hace a ver no pasa el otro turno en lo mismo sí en realidad me da igual si robar al final tampoco tiene mucho sentido lo que sí yo comería cuatro sin pensárselo no me gusta eso porque te vas a quemar cartas sí sí te comes tres te comes tres pero robas tres o sea sí se tenía que comer una más de hecho yo me hubiera comido una sola o comer de una sola por ejemplo también y dejar la jugada fuerte para más adelante ¿era cuatro o uno? era cuatro o uno tres mal cuatro o uno o dos pero entre comerte dos incluso sí incluso también ahí se ha flipado mínimo una ahí se ha flipado pero muy fuerte sí ahí se ha flipado mucho como es que no que los móviles a veces se sobrecalientan cuando dicen por ahí vale vale adita y ahora te comes todas las hadas para tener el área que no sé cuán importante es esa jugada ahora mismo la verdad pero bueno y este lo juegas pegas a la cara y te lo devuelves otra vez a ver había dos formas ardilla o jugar el otro lobo bueno eso está acá entonces está bien a ver cuesta una bueno entonces tienes mucha jugabilidad alrededor de ella vale tiene ahí el buffo y aún quedan bastantes turnos para el spatchen así que jugarlo ahora está muy bien por el vínculo y todos ellos tienen asalto así que oh qué bueno puedes jugar el tag te sumi ahora o no o no estamos viendo aquí mucho o no mucha cosita está bien supongo un poquito de daño se cura sí se cura es que lo bueno es que se cura básicamente está sacando un bicho en asalto y encima te ataca oh cosmo 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 y no la puede matar aquí se cura mucho con conmigo esto como cosmo o feis huevo trad incluso yo diría que cosmo la juego y ya está de hecho no tenés que si o si tradear sabes que tiene quiblader y tuís que tiene el buffo sí entonces si o si tenés que hacer algo en respuesta vale no va a jugar la cosmo va a hacer otra cosa va se hubiera hecho cosmo igual o sea tiene que se va a curar se va a curar se cura para curar vale se cura con eso vale entonces también ya que mata este puedes haber hecho cosmo evo y dejaba la cosmo puesta y te curaba cd5 es que tampoco lo voy a llamar cosmo evo dejaba un bicho grande y no te puede todavía hacer quiblader doble buffo yo te hacía quiblader un buffo y ya está y aquí jueguen ya sea la del martillo claramente no porque si no no hubiera hecho esto ah mira cosmo 100% yo creo que también ahora mira te voy a comer un ya que no la va a jugar si porque si la juega ahora te puedes comer el combo si tiene el combo ya no puede hacer nada ya a ver ahora ya tienes que pensar de que turno que sobrevives turno que tu rival no tiene la carta ya está como mucho te valdría un ward que no hay en el discreo mira aquí viene la tronca esta hace general badcata y quiblader porque te sobra eso es una declaración de intención desde que tengo varios te voy a matar el siguiente turno y que bueno que no tienes lote cantero de hecho cosmos le sirve acá 19 18 si le sirve se va a 19 de vida ah no no le sirve porque sale 1 19 justo no hombre bueno tal se levanta se levanta un bicho se levanta un bicho juega la da de coste 1 posmos y la bursa la blast lo bueno es que te quedas con una combo de 7 ataques si inmatable lo único es que te juega un adindo igual va a robar 3 va a robar 3 y tiene que robar solamente algo de 1 de ataque es lo mismo estamos en la misma y que no roban 1 de ataque en 4 robos es un poco sabes le sirve casi todo el deck o sea va a robarse más de 1 probablemente de hecho tiene metatron de hecho tiene que metatron ni siquiera necesita robar nada no si tiene metatron tiene a dindon o sea y blader evo buffo buffo metatron ah bueno si si para matar si pero que se podría hasta defender ah bueno espera que el buffo random puede caer en el 1-1 si puede caer en el 1-1 bueno supongo que lo probas ¿no? tipo quibraver buffo y después vemos ¿no? si y luego vas ¿tenes otra opción realmente? no tienes que hacerlo bueno tiene también otra otra tronca de coste 3 la legendaria juega metatron primero puede jugar metatron entonces ya no va a ser nada de eso va a buscar otro para intentar ganar el siguiente turno y se va a curar otro metatron y aquí jugar a dindon tal vez ¿se puede llegar a matar el forest? necesitas a ver con un bouncer ¿cuánto daño es? 7, 8, 15 doble guard eso podría ya pero ¿tú hubieras jugado a metatron o hubieras jugado a dindon? si lo hubiese entropiado quizá podría hacer cosas esta cosmo va a pegar 8, 9 ponele como mucho y tiene que ser 10 en la mano tamlin no está 20 no creo y la legendaria ya ha comido todo lo que tenía en comer esto tiene pinta de que está imperial ya no veo yo va a intentar devolverse constantemente a la blast a ver mientras más mesa deje le pega un ward ¿no? le pega un ward ¿qué hace? pues no lo sé le pega 2, 3 la mata tamlin mata al otro sigue pegando a esos bichos le daba 7 7, 14 más 1 le queda 3 igual se cura entero ¿no? se cura entero y ahora el otro pues acá ya si puede tradear y puede hacer y ya está en esto aquí le sobra además es el ultra mega bufo o sea mira mira que gorila hacía aquí le sobra el daño ¿te imaginas que se dekea haciendo el combo? sería bonito y de 24 madre mía y así se es rádica básicamente sí así se siente bueno pues yo creo que le hubiera salido mejor banear a a dimensional en lugar de banear a handless la verdad porque no ha ganado con forestal justamente forestal es el que tenía que haber ganado bueno a ver si vemos un poquito más de nivel en esta última partida pero claramente no es el mejor ese algo que estamos viendo este año está siendo una cosita para ver para ver no está siendo rapidito o sea vamos ahora ya por la mitad del stream y ya a ver si se hace una pausa que no deberían no ya dentro un minutito voy a poner los mazos ay dios eso de que si no está en primera plana no captura la imagen me impide hacer muchas cosas a ver ahora yo creo que cada vez que tocan en el OV se lo hacen peor y vengo de NXSplit o sea ese programa había que hacer casi un máster para saber utilizarlo el XSplit a mí me me daba no es que me daba ese programa pero no sé el problema que daba era pereza porque a la hora de el formato que salían los vídeos solo podían ser editados rápidamente con un programa beta que tenían ellos que después dejaron de darle soporte yo creo que lo usé algo pero lo que te dices me dio pereza dije ya paso alguna cosa que hacía no me he terminado totalmente y que también tenías un límite de escenas tenías 4 escenas máximo verdad en este no en el ODS no tienes límite de escenas cosa que se agradece si puede tener toda la que quiera que yo uso normalmente 3-4 no uso más pero puede tener 800 no hay problema yo ahora mismo tengo 6 yo tengo 6 ahora mismo una unidad y cuando quiero poner algo lo pongo en la misma literal cuando quiero abrir el navegador pongo en la misma yo tengo varias pero pero tú tienes tú tienes la webcam de burn cámara derecha cara más arriba tú tienes la webcam de burn ahí la fotografía para el torneo hijo de puta pero mira su mazo macedonia tiene 3 filas de cartas flipas es el llevo todo es el llevo todo es el llevo todo llevo todo que coño es como venía a jugar y con todo lo que lleva y no lleva la carta de que si juegas x hechizos ganas la partida automáticamente madre mía sí ya lo que le faltaba este es rune sí rune sí faltaba ahí un poco de dirt un poco manaria y ajedrez y faltaba ahí una pieza el de los ajedrez el de los ocho hechiza porque la legendaria vale ocho si contas uno menos fuera de bravo y aquí dice Spielberg rune pero yo veo yo veo la legendaria y veo esta tía la orquesta al mage o sea que te puede jugar en turno 4 tiene hasta cosas de draw tiene yukishima sí tiene todo tiene todo tiene todo que juegas sí exacto y bajabund por si acaso venga hombre que bajabund está muy bien para este mazo en verdad es un winchizo más por lo tanto carga la mexica bien te lo estás metiendo en el mazo constantemente por lo tanto siempre vas a tener cartas lo que sí tener tres copias del hechizo de coste 9 no sé lo que dice niper de que me metan el tipo de coste 8 este de los hechizos ya es lo que faltaría a la gente que juega este mazo que me metiesen también una copia del tío de sí pasas de loteca de 20 hombre viendo el nivel que hemos visto hasta ahora Shadfeder ya parte con unas dos o tres victorias o sea y ostras dragón dragón de control bajabund ahí está el bajamund este que sí es popular ¿no? el de control no el de robot ah no pero no esta versión es de rampeo control ya está sí lleva el cerdito no es que había otra versión con descartes con la carta de descartes no es esto este lleva el cerdito y poco más sí a ver este tiene una carta de descarte mírala coste 1 descartas una carta robas 2 sí pero llevaban la que descartaba y se convertía en 6-6 4 pero era anti-artifact sí anti-artifact ya han dicho no merece la pena ¿no? full robo y punto full robo y punto hombre jugar dracónico ya es jugar dracónico ya es ser Believer en general no está bien bachamondragón está bien bachamondragón de hecho está bien te subes la vida con el cerdo que parece que no yo sigo el meme de que bachamondragón es malo pero realmente ahora está decente bachamondragón tiene muchas cartas baratas buenas que es bueno es gracioso que quieras con bachamondragón carta barata a ver pero que la tía esta que que te cura al entrar en mesa y si tienes furia hace cositas es una buena carta buenísima buenísima puedes rampear hasta terra finish que es la mejor carta de bachamondragónico 7 y 5 12 pp por dos y mira lleva el hechizo de coste 3 legendario si que raro para destruir el amuleto de no para destruir al para destruir al combat eso destruiría combatientes también combatientes de amuletos creo pues ya está el blader el blader si porque el blader aquí no puedes hacer nada contra él el blader es una carta por alguna razón si hemos visto que gana partida es que esa carta gana partida no es nada nuevo cuando salió de gente no esto nunca se ha jugado por 7 y era para decirle así de ajá cuénteme más señor por atajo ya está pero por 7 nunca seguramente algunos de nosotros lo han hecho yo es que ya sabéis de que yo siempre considero que en la reducción de daño es una habilidad rotísima porque es una es una gea el impostor que no pueden impedir y cuantas más fuentes de daño tenga el rival más efecto tiene tu habilidad ¿qué tipo de draco es vuestro favorito? supongo que va de todos los tiempos entiendo mientras no digas valdein 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 es un divertido bueno tenía algunos más esa es tu opinión esa es mi opinión divertido era ganar con él y ya está mira el bandido del coste 1 golpe de tal ala realmente en hiper hubo un año de más alguno no está mal no a ver a mí es que bufo dragón y el discar dragón eran divertidos de jugar bufo dragón a mí no me parecía tan divertido pero bueno a mí sí porque yo soy más de un jugador de estilo control ¿cuál no era divertido? a mí bufo dragón me divertía pero discar era más divertido lo que dijo discar yo creo que era tu opinión y el que nunca pude jugar ese es divertido porque yo no lo porque lo veía la dama a jugar el de la sajaquel y todo eso eso era envidia realmente porque no tenía tantos viales esa época en la que esas jugadas eran esa época cuando SD que era carísimo y ahora es el pan de cada día exactamente y eran jugadas de Dios mío pero que han hecho ahora te lo hacen cartas normales mira a mí el que me gustaba mucho es el de la PDK PDK nunca le fue ese sí me gustaba yo sí lo jugué y yo gané muchas partidas como el PDK no sé por qué no me gustaba el PDK nunca lo que lo haya probado yo que sé lo haya probado y no me funcionara porque eso hay mucho ya en mi historia pero no hice ni la prueba a ver tú ya llegarías a disfrutar de la o te paredes los ojos cuando ya estaba nerfeada porque fue nerfeada muy fuerte estaba muy rota pero obviamente la conocía yo la jugué nerfeada yo la jugué nerfeada sí sí pero es que pre-nerf era todo el mazo creo que el primer PDK que invoqué fue en un GP o algo así o sea en estos GP especiales sí sí que la ponen que exactamente no entiendo la pregunta ¿de verdad habrá alguna expansión que en tier 1 o 2 estén esos dos tiers estén todas las clases no en tier 2 todas las clases eso no va a pasar sí se puede puede pasar pero es raro puede pasar ha llegado a pasar o faltó uno o sea que claro ¿qué es tier 2? es que tier 3 es es tener es posible es ganar o sea tier 3 los mazos ganan pero no de decentes ahora mismo todos tienen de decentes claro o sea la peor clase es dragón y bajamos dragón para mí normal entonces todos tienen de decentes si nos ponemos a hablar de decente y no de tier mira usted tiene el jetpack porque un tier 3 pues es un mazo decente después está la distancia entre el mejor deck y el peor la distancia es poca o es enorme el mejor deck lo que tiene es de que es counter de muchos mazos y al mismo tiempo es autosuficiente y tiene una capacidad de matar por sí mismo entonces tiene un ratio de victorias bastante por encima del 50% pero si está en una tier list si está en una tier list o un mazo está en el 50% de victorias mínimo no eso no es verdad porque es posible que un tier 1 esté en menos del 50% tranquilamente porque eso depende ya del deck un agro con menos del 50% obviamente es una mierda pero un combo con menos del 50% tranquilamente es bueno dudo que la diga haya tenido más del 50% de win rate si playman glass el super deck el super deck que todo el mundo recuerda tenía 51 que es como super deck artifact tenía 53 53 es bastante ojo pero no necesariamente por ejemplo en Hearthstone el el Miracle Road nunca tuvo más de 50 creo o muy poco tuvo más de 50 si esos decks tienen más de 50 es un problema sí porque supuestamente son difíciles si encima si encima ganan más o no tan difíciles si ganan más es porque hay demasiados buscadores es porque hay demasiados buscadores si tú tienes la capacidad de montarte el combo fácil entonces está mal hecho ahí hay algo que hay que que hay que modificar por eso es lo de que cuando nerfea con win rate por win rate está mal porque si no nerfearía siempre los agro porque siempre van a tener win rate positivo a ver también depende donde estás mirando el win rate porque no es lo mismo mirar a partidas de A o de B que mirar Grandmaster claro yo siempre miro los de ratings pues mira no nos van a dejar ver no nos van a dejar ver el dracónico esto es lo mismo que Hanley mira si será bueno dragón mira si será bueno dragón que incluso lo banea por sobre Puppet y Pelus pues como el otro que quitó Hanley en lugar de quitar Dimensional que le hacía a Counter quien sabe pero bueno es Sadfeder a ver a ver que tiene pensado hacer Sadfeder basado con esas skins basado está súper basado el mucho millonario Sadfeder basadísimo imaginate ganar en el Shadow si volver a comprar skins ok yo nunca lo haría exceptuando que fueran idols entonces sí no boludo ya lo hice me compré la de un mambo ya vendrán más si se la comprará espero que no que no quiero gastar más no quiere que venga la mano la mano de Sadfeder tiene pinta de que es muy Sadfeder aquí yo tiraría perspicacia antes que pollo sí porque no puedes curvar al 3 porque lo más importante con Spearbus es no comerte el pájaro porque si se queda ahí mientras más tarde es peor menos lo puedes jugar por ejemplo ahora el pájaro lo podría jugar como combatiente no está mal ahora limpia dos tokens le recupera la mesa al menos un poquito la presión gana un poquito de tiempo con el pajarito lo tiene que matar si no puede estar de otro a ver también puede tirar el misil mágico y ya está eso haría misil misil mágico al goblink sí porque sí y ya el siguiente turno histórico pájaro exacto no pues pájaro tampoco lo veo mal bueno le ha salido bien en los sticks sí porque ahora puede usar misil mágico sobre la dindon que va a tocar la mesa ahí está y mata a dindon mira un pajarito y otro pollo lo pongo a por uno con el misil sí además esto es estupendo bastante bueno mira le ha salido bien todo le ha salido todo muy bien pues da misil mágico y y pollo y a ver si le toca ya a Kwon ah pues no no lo quiere hacer ¿por qué? ¿cuál es el deck que más Wynn real ha tenido? creo que una vez vi un 56 o algo así que puso Psygames que tuvo un deck que nerfearon el por lo cual debe haber sido el el neutral vampírico está entre ese o el o el vengeance uno de los dos neutral vampírico sin duda estoy capaz los dos tranquilamente voy a preguntarle el de las 6 fue muy muy loco el de las 6 estuvo muy loco pero no no se comió 12 12 nerfeos para intentar controlarle se comió unas pocas pero 12 mira Kwon ha venido por fin y con esto exilias a Dindon que tú lo que quieres quitarle recursos a ahí al al mazo de al mazo de imperial quieres quitarle recursos y aquí te quitarías la espada ¿no? 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 no se quita la espada interesante la espada cargada al fin y al cabo esa si se la das al al bicho de Kwon a cualquier bicho de Kwon que quede y luego vuelves una bestia Dindon Evo porque tienes que robar cartas que está sin recursos y te va a responder con otra evolución para matar esta Dindon y Metatron no está mal oh otra más uff pues esto sería perspicacia eh el legendario está bien ¿no? para quitarte la bueno me ha bajado muto a ver pegar a donde pegar no iba a matar nada eso sí es verdad la legendaria como la ves para exiliar Dindon y denegarle a un robo con tan poco que la cargas para que cueste uno ¿no? sí básicamente y así puedes tirar perspicacia ahora o puedes tirar story o lo que tú quieras esto es muy bueno si no fuera porque todos los tics están yendo a la Dindon si se hubieran ido los tics la atrapa limpia perfectamente pero bueno y aquí sería perspicacia no va a ser Evo ¿por qué? a ver debería primero haber hecho Evo y después tirar la perspicacia para cargarla básicamente sí sí yo creo que sí ha perdido una carga mágica ahí y encima se le va a quemar carta creo que le da igual sí creo que le da igual tiene todo en la mano realmente literalmente y ha metido a la Mute en el mazo así que está en el mazo tranquilito bueno no puede quemar a la Mute se puede quemar a la Mute pero sí no creo que gan esto está bastante poco lo que más le preocupa es que tiene ya que ya está cargadísimo o sea eso también da igual sí aquí sería una History que tiene 21 cartas entonces aún no se quemaría demasiadas no sé quemaría cartas mejor dicho sí aquí es History History descartadas Yukishima probablemente o puedes jugar Yukishima bueno así no así claramente no es lo que así no es lo que yo tenía en mente que debías hacer la verdad pero bueno puede hacer un montón de cosas todavía puede incluso tirar la costa atrás y pegarle 8000 millones de daño y limpiar la mesa para poder puede y deja un guardia asalto es que no creo que lo puede limpiar ya es que ese es el problema eso es gigante es que eso mira le pega de 9 sí hazme tu combo te cago bueno lo puede limpiar sí con la Opunus con la Opunus ya limpia sí con eso limpia ahí está aquí le vendría muy bien poder recuperar Royal este tío lo evoluciona él consigue dos tesoros le ha tocado el de Geal que está muy bien que le toque sí y aquí le pega el tiro a ella así que se cure más sí fíjate todo lo que se está curando pues como es que se ha puesto hasta el cielo y no ha gastado recursos importantes y Cubán no sé cómo va pero tiene que bastante no creo suficiente como para jugarlo así que no importa si no lo tiene cargado un problema sí más que nada porque no tiene Evo y no creo que tiene un rango de recuperar con Meltyna se quita la espada oh Urano 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 le pone le sube la vida a 20 qué importante y no solo eso sino que gana la mesa Urano ya tiene Evo ¿no? sí ya brilla el escudo no está relevante el escudo supongo que como con el 1 uno se lo quita todo el rato no está tan relevante lo que no puede permitirse de que de que le quede la mesa que pueda hacer cinco combos de Equiblader el Arturian sirve solo frente a si te ponen el wards porque si no no sirve ¿no? porque si no te lo te lo quita el escudo simplemente el token claro si tenés wards te puede pasar con Equiblader solo pero si tenés el escudo te tanquea 10 de daño claro claro ahí está Urano evolución gratis pega 2 y conjuro un poco al aire para el Spearwood ¿no? sí supongo hubiera sido mejor entonces el bloquear bicho bajar por lo que te digo que le va a cuadrar como el culo a ver qué tesoros le toca con esta son siempre los mismos el buffo y cura siempre sí siempre dan eso ah vale entonces nada oh dios ya está recordemos que eso es un hechizo también y ya se ha recuperado la vida entera otra vez totalmente toda la vida ya con ya derecha un poquito la única forma de limpiar de él el cuón es la opulente se acaba de gastar 2 eso es verdad hombre lo deja tiritando ahora sí sí que sí si no tiene cuón está muy mala cosa tiene un hechizo de uno pero si le falta uno solo ok sí porque no es tanto no necesita tanto el daño como jugar cuón sin más pero si necesita a ver es que el turno que viene es el turno 9 meltina que recupera evo o no 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 si mal daño es una mierda daño malísimo pues esto va a ser urano entonces a qué hora a qué hora cuón esto perspicacia urano tiene otro hechizo en serio no llega en serio pero como va de mal ese cuón no lo sé pero lleva ahí medio vida lleva media vida si los caster pincharan en ese cuón para saber cómo va sí de vez en cuando estaría bien que pincharan ahora lo juega puede puede buscar el hechizo no el hechizo que vale 4 el que lo clona sí entonces ya no lo puede buscar no bueno si esta si esta costará si costará muy poco le quedan 8 cartas en el mazo segura 2 más 15 ¿sabes lo peor? que es posible que tuviera ahora mismo los pp jugados como para que le entrara a Bahamut y lo tiene en la mano oh dios mira mira quién está ahí la Opus la Opulus sí gastado correcto lo mata entonces después de que lo mate sí, lo mata sí, sí y si se quita el guardián ese ya está hecho lo mata lo mata lo mata lo mata son 14 16 18 no son más sí, porque claro 16 18 ya no tiene nada por él no pasa facilito y yo creo que se ha estresado porque es imposible que ese Kwon haya tardado tanto en cargarse lo ha tenido que tener cargado y no jugarlo pasa algo raro sí, sí una en 20 quién pudiera y por eso Sadfeder es campeón habitualmente en SEO y muy posiblemente sea campeón aquí otra vez ¿estás diciendo que los que ganan tienen suerte? ¿estás diciendo eso? no que tienen una muñeca dorada más te vale porque lo único que le pasa a eso es a mí ¿y eres un sobretudo? sobretudo sí mira ahí viviendo cabalgando sobre el dólar y Piosing me dicen a mí con mucha suerte sí eres el smite de Piosing missing in combat me dicen flecha de Varus flecha de Varus el afortunado flecha de Varus el afortunado uf bajamut ahí muerto durante muchos turnos oh qué buena mano inicial tiene aquí Fader es que más tiene a Orchis para sacarle partido Kasim sin duda la marioneta se la quita porque puede generarla otra vez así que le da absolutamente igual oh mira y tiene waifu además que eso es te generas la marioneta se la come Orchis y tiras la waifu vale Kasim inutilizado o sea pega menos ya que es eso te generas marioneta pequeña el buffo te comes la marioneta pequeña con Orchis y tiras la waifu y acabas de generarte otras dos marionetas totalmente así porque sí es súper estúpida esa marioneta marioneta que salen de la nada va esto no pinta bien en papelos no no esto pinta que estás muerto va demasiado rápido va demasiado rápido huele a muerto porque hay una Orchis y luego un Gachap a ver aquí tiene que tirar el Leistory para intentar acelerar algo o hacer algo que sí que cuando llegue el turno de evolución tiene doble ángel pero tiene la mano muy llena exactamente tiene que gastar cartas puede incluso tirar el Urano sí sí a ver para quitarse a Kasim bueno podría quitarse a la otra porque exilia pero yo me quitaría a Kasim y ahí viene la tronca esta que es insultante lo que hace es de no estoy gastando recursos estoy cargado mi Orchis madre mía hola yo todo lo que quieras con tu runico yo te voy pegando y ya vamos viendo y tiene el Gacha de 7 que es uno de los mejores costes que puede tener el Gacha si el Gacha se trata genial coste 6 coste 7 es la leche porque es jugable y encima coste 7 es que es el turno posterior a Orchis así que mejor me lo pones bueno por lo menos se está curando un poquito sí sí a ver perspicacia y aquí juegas a la otra a la que tiene carga mágica sí no en forma que no tiene la Q en todo lo que está haciendo no sirve para nada sí realmente sí no sirve para nada es horrible esto a ver esto es para San Fidel también puede no jugar nada ya que la mesa está ocupada y no puede jugarle nada en respuesta y serían con 8-7 de daño que otra cosa has visto que está cargada una Orchis o sea pero claro es que faltan dos turnos para Orchis y limpiar la mesa ahora todo lo que puedas o matar algo impide que si te juega una lesión después la cargue automáticamente el amuleto está en la B está en la B ahora mismo no puede hacer nada y encima tiene la mano llena que es peor es que la parada es que tiene el bufador y lo puede usar este turno ¿sabes? sí, sí mira es que ni siquiera en tempo no es ni malo el turno no le des de comer eso hijo pero por clavada de comer pues porque patata puedes hacerlo en el siguiente turno ah, da igual a ver él no tiene al de coste 7 para hacer la ametralladora bueno eso no puede haberse quemarse un cubo aquí bajamut jugar a Chisos sí bajamut y intentar limpiar lo máximo bajamut history y y a ver qué pasa va decidiendo cositas y estás muy mal está temblando contra la pared el chakra es muy tarde el chakra si hubiera sido un lugar de esta carta otro gallo cantaría si si el chakra hubiera estado antes sí porque habría chakra materia dos bichos no materia tres bichos con el chakra porque tiene también el contrahechizo sería muchísimo mejor no, ya está muerto sí puede elegir su forma de morir hace eso para que el otro no pueda ser ochi este tú no pero si va a exiliar uno da igual te va a ser ochi igual así que es lo mismo pero no exilia a nadie ha aguricido lo anterior no puede exiliar con esta bueno está muerto da igual son seis más ochis están muertos vale espérate que sobrevive no no que demonios va a sobrevivir si le ha dejado los huecos necesarias para ochis tenía que ver si le iba primero entonces sí claro da igual esto es la tal que rapidito ven para acá soy safidar pa 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 venga bueno necesitamos un poquito de recuperación de nivel o sea aquí claramente burn daba igual que se enfrentara a safidar en la final o en la primera ronda y la pegó una paliza dios es que ha sido espérate ven para acá te voy a enseñar cómo se juega mira ves ves adiós brutal bueno es lo que tiene jugar contra safidar es como es el gisiro de esta región muy bueno además creo que es una buena comparativa gisiro con safidar solo que normalmente se esperan más jugadores de nivel en west que en seau más cantidad de jugadores de nivel que hay jugadores de mucho nivel en seau no lo niego safidar es un buen ejemplo de ello pero no no han procreado suficiente aún así que ya sabéis a darle eso es eso es lo que dejen de jugar que también que se cansen también fíjate una cosa safidar estando en la posición en la que está que es en en la cuarta ronda el el que va segundo ha entrado justo sí sí eso que que ha demostrado la calidad que tiene sin duda sí sí bueno ahora supongo que habrá una pausa el suizo esta ha tenido que ser una locura tío tenía que la gente tenía que ir con algún cosa sí ha tenido que ser mira voy a saltar al 310 310 espérate estoy en el 3955 lo voy a parar en 310 vale yo te aviso cuando llega el 310 llego en 5 segundos ya estoy en el 310 vale yo también sí 310 310 410 510 610 710 vale madre mía espero que esa tos no sea la de Sai bueno yo tengo ganas de ver a safidar ganar la verdad porque también esto te os he dicho no estoy viendo de que haya nadie que pueda pararle está siendo que a lo mejor en las en las semifinales o en la final alguien dice yey hola que estoy aquí pero no sé también ha habido alguna ronda de 2-0 así que tampoco hemos visto el potencial de otros jugadores per se ha sido un torneo en plan algunas cositas cuestionables por ahora es rápido de ir a dormir según estoy viendo puede ser el más rápido de los SV más rápido que hemos visto 4 horas y medio rápido es eso es sin duda no sabré si es el más rápido de todos pero pero es muy muy rápido y eso que hemos visto que no son todos 2-0 hemos tenido SVs de todos 2-0 pero las pausas eran mayores también ahora que no hay pausa eso es verdad que pausa hay 5 minutos si 5 minutos eso es que se nota un montón no las pausas te acuerdas 45 minutos te acuerdas las pausas de más de media hora que maldita locura 45 minutos de pausa tío pero oye que tienes que hacer irte a un paseo ir a un restaurante pedir la cena tomártela allí a ver tú puedes pedir que te lleven la comida a llevar a casa y te la traen te la comes recoges la mesa y después empieza la partida que no digo que sea cierto que era por eso por lo que pasaba pero es muy probable recordemos que ahí los casters estaban todos en un mismo local no retransmitían desde casa y no me extraía nada de que pidieran la comida para llevar y comérsela ahí en el local por supuesto bueno tenemos aquí al al que se ejercita en el mundo real que lo vemos ahí en una especie de gimnasio estudio de baile o lo que sea contra un vtuber que por lo tanto no se ejercita ¿y podrá ser una inteligencia artificial el vtuber y no ser una persona humana? mira está comiendo el vtuber ¿habrá algún momento para que jugara contra el vtuber hombre ¿serán vtubers? en teoría es sencillo tú piensas el juego te juega contra ti la máquina sí realmente sí bueno y esta partida a ver es el el señor que vive con una con una una camboy de esas de la gameboy contra el futuro la movida la está más centrado sí sí y tenemos a alguien que vive con una webcam de una gameboy contra el futuro que es un vtuber exactamente el pasado contra el futuro y es un vm de mierda el vtuber por cierto exactamente sí el peor futuro futuro distópico de esto chungo que no sé si es tío o tía la verdad no sé si eso es las mangas o no sé es verdad es verdad puede ser puede ser mujer totalmente bueno eso da igual hemos visto varias mujeres en el en el como 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 se llamaba la chica esta de Europa que era belga o algo así no me acuerdo ahora mismo me ha jugado muy bien la cabrona sí 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 y no mata al pequeño contra Metatron no vuelve está en el baño bien ¿qué has hecho? venimos para ver ha venido para cagarse en todo literalmente a ti te gusta B2 play ¿en qué minuto saldaron? estamos en el 14 58 3 14 58 3 3 horas 15 horas vale va a matar a Metatron por razones que desconozco debería matar a Dindo antes de que pueda evolucionar que es imperial sí y yo este me lo hubiera guardado tienes después el el fantasma ese mira como mola la animación de esta de esta líder cernunos hija mía que ya no existes no sé si existe pero está un poquito debajo debajo está pasando una mala época a ver en el imitado sigue existiendo ilimitado si solo se ven ilimitados es como cuando ha quedado en un sitio muy malo estás mudando un barrio malo a ver este es un turno malillo ahora mismo para Usagi pero bueno puede robar una última voluntad que no está nada mal sí se roba aquí lo estampa contra un perro y tira el hechizo por ejemplo limpia que recordemos que tenemos el de combo de de Quiblader oh que bueno eso mosqueperros este es el clásico el clásico imperial con agua y cosas y ahora vienen los mosqueperros que es excelente enmasquerade claramente tiene que jugarlo aquí supongo que lo va a cañar lo estampa y el siguiente turno fantamón a tope sí bueno tiene solo un hechizo de fantamón se puede robar otro con suerte y ese hechizo tiene sinergia con Raider no si lo importante es que va a ser con Raider el turno que viene bueno si es un turno muy potente son dos fantasmas no evolucionados además tiene que hacerlo ahora porque ya el Taketsumi puede cargarse dentro de poco puede que le juegue dentro de poco también al al Blader y y joderle todo el daño aunque el el caballero es counter de Blader al fin y al cabo sí quizás también te lo habrá guardado no ha jugado nada ah no vale vale me pareció que no había jugado nada me estaba estresando aquí no no quieres jugar Raider por eso que te lo has dicho porque si al siguiente tú no puedes jugar el Podachin ese guardia molesta sí pero bueno tienes esto oh otro más otro oh esos son fantasmas infinitos básicamente por cada fantasma te salen dos cuatro cuatros te salen dos como que vas a tener la mesa hiper llena y encima este segundo fantasma pega atrás así que puede tradear sí lo estampa y llena toda la mesa de cuatro cuatros puede evolucionar ahora no puede jugar nada más no pero puede puede evolucionar al 3-3 este lo que merece de un 5-5 y mata a la reina negra eso es verdad y ya le queda ahí muerto supongo que debería jugar el fantasma primero no pero es que cualquier bicho que muera va a generar dos bichos pero puede jugar el fantasma primero genera solamente uno porque le tienen espacio si se dan 3-1 el otro vale mira así está bien está bien porque los dos no son un problema esto más daño en la cara sí sí está muy bien encima si te matan el otro bueno va a ser el siguiente turno oh mira lo que tiene ahí descoste 8 es inútil esto es turno de Taketsumi esto es turno de Taketsumi pero puede limpiar todo que eso es 4-4 puede limpiar todo bueno así si puede puede ahí está el dueño de la casa de Sai gritando se han recortado los maullidos tiene el micrófono en ¿cómo es esto? en abierto y no en se llama el cardioide este ha sido muy divertido se ha escuchado los maullidos entrecortados hay que bueno ya está mi familia que ni está tener el micrófono abierto hombre escuchamos a alguien toser muy fuerte y digo espero que no seas ahí vale eso ahí se guardará de coste 0 para el turno que viene que va a ser va a ser caballeros turno 8 bueno no va a ser el coste 8 y después caballeros en turno 8 creo yo uff ¿cuánto daño es en mesa? 7 10 con rider 14 le falta un hueco ¿no? solo eso bueno le pego un montón a la cara de Saturno sí el tema es lo que te digo que va a jugar eso al al de coste 8 sí el de coste 8 aquí limpia pero y no te lo puede matar el rider no no hagas eso le acaba de regalar munición al rider y ni siquiera limpia toda la mesa con esto eso es un error muy grande es que no es tanto daño con rider tampoco porque tienen todos mucha vida a ver ha gastado el otro de Taketsumi así que no le va a hacer los tics vale vale entonces sí entonces sí igual sin eso tampoco era tanto a ellos o sea mata a ser guard y que o más mata a ser rest mira Krampus coste 8 Krampus coste 8 no pues esto es para imperial sí no me acordaba del hechizo ese y ahora haga lo que haga haga lo que haga es que no puede pararle aquí mata el de guardián para poder llegar a sobrevivir no así es que tiene que llegar a Aramis pase lo que pase es que tiene un 7.7 el otro ya madre mía a ver que se roba oh limpia todo limpia todo limpia todo pero ¿a qué precio? pues al precio de que te quedas ya sin sin otra herramienta sin has limpiado pero ¿a qué precio? pero ¿qué viene a que hacer? no limpia directamente no limpia pues me muero nada se ha rendido no quiero para mí que Walker es un vtuber tilter porque antes hizo un bm del copón ahora has pegado todo y después se rinde o sea es un tilter bastante tocho quizás por eso es vtuber quizás por eso es vtuber no quieren que de ver la cara y gritando te lo imaginas como el niño alemán ahora tú pongo al gato pongo una cámara que solo apunta al gato y ya está sí tú sabes que los streamers de éxito tienen tienen varias cámaras y un sector de la pantalla está dedicado a una cámara que apunta a la cama de sus mascotas y ya está sí, es verdad la webcam del gato y la gente entra para ver la webcam del gato es real y tú puedes permitírtelo Usagi tiene una mano bastante buena ahí está esa la queda bien ahora juega el OU y Metatron nada mal nada mal jugar Metatron es la leche ahora mismo y el gacha de 9 vale pajarito para intentar responder a esto ¿Esperlú ha ganado alguna partida? creo que no ni una bueno bueno estos están aquí así que algo ha ganado ¿no? o le banearon un Xbox ayer ayer supongo que sí pero ayer estaba baneado sí no, digo de hoy digo de hoy sí, sí estaba baneado never punish madre mía mira que mesa justo el mazo que no puede hacerte limpieza de mesa tú haz lo que quieras que yo voy bajando aquí sin miedo tranquilamente a ver la juegas a ella a ver a quien mata bueno esa carga mágica ahí no está mal exilia a 1 y contra el hechizo ¿no? yo diría que sí ¿no? porque mata a uno y tira a otro ¿no? tampoco está mal a ver el contra el hechizo te priva de un daño que te pueden hacer que te lo pueden hacer con casi mismo y y esto es lo que hace siendo utilizar un hueco en la mesa sí pero vamos que que le está pegando una paliza básicamente y se está acabando ya esto que pues aquí ha dicho oye que yo ya yo quiero no puedo hacer nada no puedo hacer nada ya está sí ya está no puedo hacer nada y se murió y se murió aquí estamos estamos viendo que no que no está no está siendo suficientemente bueno aquí que tiene el contra el hechizo antes de no utilizar a un tío a ver Spellbus sufriendo contra agro que novedad ¿no? sí sí espera que va a tirar el contra el hechizo cuando las probabilidades sean más altas y le va a dar el que hay no utilizado lo estoy viendo mira con a ver a quién va este oh mira me ha tenido suerte y ahora el contra el hechizo venga que las posibilidades ay no mira el pollito y joda que suerte tiene oye oye el milagro sí sí a ver ahora le he cascado una orchis y ya está no no tiene por qué hacerlo puede hacer marineta y la y la waifu además esa orchis está cargada la puede jugar directamente ahora si le apetece está cargada esto es letal esto es letal si está cargada con la otra así como lo claro sí y ya está ah no estaba cargada no estaba cargada entonces porque brillaba había comido uno pero cómo cómo ganan storm cuando está orchis evolucionada con orchis evolucionada sí 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 es que no sé cuánto le falta para que estuviera cargada a ver si le hubiera dado de comer la otra hubiera evolucionado esta pero se hubiera quedado igualmente a uno de vida le hubiera faltado un punto de daño ahora palos bueno lo importante no es el avatar es la webcam Game Boy de los años 90 vence a VTuber del año 2020 sí ¿están perdiendo todos los despalbus? sí ¿están perdidos? en el top 8 sí en el top 8 sí en el top 8 sí y es cuanto menos curioso la verdad ¿están perdidos? bueno tenemos a Usagi contra potencialmente subfeeder porque Gean no me parece que haya demostrado mucho igual que pues le ha pasado por encima lo que sí es eso que estás diciendo de que a lo mejor en el suizo el el de Runico sí que tiene importancia pero ya en el top 8 que ya se espera más nivel ya has visto los mazos de tus rivales antes ya calculas qué banear y qué no banear pues yo creo que aquí se está viendo eso y habrán baneado aquellas cosas que eran raras como el el handless y cosas así por el mero hecho de que son raros ya está yo creo que a Perú le falta alguna cartita más a ver ahora mismo es que Spielbus no le pueden dar más recursos tienes que primero preocuparte del nuevo arquetipo que has hecho que aún le faltan fichas falta falta el alfil o sea eso de luego mucho más importante que el arquetipo nuevo sea viable es que si no para que lo sacas no vaya a ser que no se haga un buff dragon han sacado un montón de arquetipos y el único que sirve es de las joyitas el de clerical el único lo de mano pero es que el de clerical está bien hecho el de clerical es que está bien hecho en concepto tiene limpieza de mesa tiene control tiene después la mesa que tiene limpia por sí misma y pega la cara y te deja guardianes que aún siempre están potenciados en defensa como el amuleto encima luego lo arreglaron metieron ese bufillo y ya se quedó bien el mazo y un mazo muy competente muy bueno muy bueno hombre es que el amuleto lo que le hicieron fue brutal o sea pasó de tener que jugar dos para robar a jugar uno y robar es una burrada y que era antisinergico antes con el que el Skullfame porque Skullfame lo jugaba y lo rompía ya dijeron perdona el combo que el combo del vídeo que han enseñado a la gente no se puede hacer perdona además que era gracioso porque te enseñaban el combo con Skullfame y la otra si no no se puede no es que hasta que le dieron la invencibilidad al amuleto era de primero te lo pueden matar con en un mirror con una cosa con uno que te mata en amuletos y después que te hay mil modias para destruirte o sea bueno tenemos aquí el duelo de los que si saben poner una una imagen para un torneo al menos y la han quitado de imperial la guían y Sacer no va a jugar subdimensional o sea Sacer va a jugar con Runico vamos a ver ahora si alguien puede ganar con Runico también será Perlux creo que no ah era un híbrido de estos chungos ahora vamos interesante como ayer estuvimos ahí yo hasta muy tarde son las 9 y media y estoy bostezando que mierda de vida estuvisteis estuvisteis pero muy muy tarde es bueno en lo tanto su horario para su horario no tanto tú sí tú sí no pero lo peor es que yo me acosté a eso de las 7 de la mañana y mi cuerpo dijo son las 10 arriba vamos que no he dormido nada tres horas he dormido cero he dormido cero y tengo esto que ha sido mi fuente de vida hoy y aún no me lo he terminado porque no me lo quiero terminar no vaya a ser de que no pueda dormir esta noche es que claro tú quieres dormir porque mañana tienes que estar bien a ver mañana básicamente a las 7 y media tengo que estar ya en el trabajo uniformado porque a partir de mañana en lugar de a las 8 empiezo a las 7 y media durante un mes y medio ah mira que bien que alegría me dio a la antes sí básicamente porque me tengo que ir a un sitio que he estado una hora en coche eso es mal ya hay que estar antes de las 9 en ese sitio teniendo en cuenta que hay que hacer varias cosas para poder llegar a ese sitio que no solo es una hora de viaje hay otras cosas entre medias suena a muy divertido sí a ver suena a diversión mañanera lo único que puedo decir a mi favor es de que odio conducir y el que me acompaña va a conducir no pienso conducir yo que le zurzan bueno pues mira mira la Fashion Blade la Fashion Blade sí tiene una banda bastante buena bien y estamos viendo el handless post nerf ahora al ver los dos murciélagos acaba de empeorar drásticamente todo se ha dicho ha sido muy triste esa imagen sí bueno mira puede bajar varios costes una hora quizá ahora le entre algo descartado quién sabe aquí pollito no jugar W1 para mí porque es más flexible bajar coste 1 que coste 2 yo creo que ahí lo mejor hubiera sido jugar el murciélago pero también estaría pensando es que si me juega un pollo y me limpia toda la mesa gratis a lo mejor era por eso parece bueno ganas por eso bueno ganas porque todo el game está bueno obviamente tú quieres vomitar todo lo que tengas cuanto antes ya está mira aquí pues esta partida no pinta mal y aquí pollito y si tiene suerte que la va a tener no casi pero no está mal el escorpión no está mal el escorpión el escorpión era el problema en verdad ¿aquí juega la legendaria? sí sí además te robas una y descartas todo a ver ¿podés jugártela? y matas a los dos pollos que robaba se lo hubiera jugado y le hubiera salido bien porque podría haber tirado a descartar para ese lice con el otro y tener dos para ese lice en vez de tener cuatro en el deck en vez de dos y hubiera robado un buen daño que eran tres daños pero bueno mira mira y no evoluciona y se pone el escudo mágico para joderle la vida el escudo a esta altura son dos de vida nada más sí pero eso es lo mejor que ahora va a evolucionar a su rival o no no evolucionar si hubiera evolucionado entonces sería ya la catombe la destruiría vivo bueno ¿qué puede hacer contra el hechizo y urano? sí está aguantando bastante bien se afirma urano contra el hechizo le para la siguiente precelice que es ya la última es la última precelice es que ya no tiene precelices ya no es un mazo handless ahora mismo ahora es un mazo de bania esto es pasafida ya y más porque va a ser eu sí ahora sí roba todo se cura todo hace todo y de repente el cubón dice glum 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 y suena ahí como lo de Mario Bros me siento fuerte bien lo tengo a 12 de vida vamos bien vamos bien y otro cubón venga ya igual tiene que limpiar esto sí sí no tengo cositas probablemente tiene el cubón sin más tiene dos cubones más o sea tiene el 5 que debería contra el hechizo evo a cubón para darle investida a los otros dos y limpia toda la mesa tiene bastante vida tiene un escudo es que limpia toda la mesa es súper estúpido la primera se estuvo mal debe haber hecho evo porque el de 1 siempre va a pegar ahí va a pegar en el pain sí pero que no tiene recursos su rival bueno 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 eso de que no tiene recursos mira a ver puede tirar el corretear bajo la luna recursos igual después va a tranquear 4 de vida sí a ver está muy bien en esa fider ahora sí limpian una buena leche va a aclarar mejor va a tanquear tanqueado pero le mete 7 pues ahora te descartas un oh mira dios mío en serio las tres copias las tres malditas copias eso las llevo ¿no? eso las llevo las traes mira urano pollo cura ya el pájaro también venga ay dios ¿qué más quieres? mira mira urano urano es que va a terminar con más vida se ha rendido directamente no quiere ver más oye a mí ¿por qué me toca contra esa fider? esto no es justo ay dios metí a secrets pájaro marido está ganador Wolfram en la primera semifinal la ganó el que tiene una webcam de la mierda y le ganó al 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 vtuber sí fue un webcam de mierda contra el vtuber y ganó y a ver ahora imperial contra vampírico los dos son bazos muy agros todo dependerá del turno 5 de Shazfeder como salga bueno tiene la opulent que se ha curado bastante ay dios fíjate que mano tiene mira que mano tiene el cabrón tío está bien que el pingüino fíjate eso es buenísimo toma ya worth worth no me vas a hacer daño tú me lo hago yo pla pla y una precelice más no está mal esa precelice ahí la verdad sí está bien como le toco una maize ahora mismo estaría estupendo mira el amigo el amigo que contrasta también creo que esa carta contra el agro está bastante bien sí contra el enfrentamiento petrifico contra el highlight oh mira que bueno mira que bueno y mata dindon encima ahí lo he hecho bien hay partida hay partida hay partida a ver ahora será golden king si o si el golden warrior este bocanita el vínculo ahora va a jugar el pingüino también que va a ser un 3-3 y va a pegar a la cara esto no está mal van bien los dos ahora están los dos bastante la vacanza encima cura la otra también cura otra precelice y un murciélago pues yo me jugaría la que tiene en la mano es arriesgado pero oh que buena esa sí no no antes de evolucionar yo tiraría esa para robar algo de cero que te o no da igual tú lo juegas evolucionas después a esta y puede que te robes a la tercera precelice eso sí es verdad y me tomas copias yo creo que eso ha sido un error sí yo creo que yo creo que sea a ver estás quitándote carta del mazo pero sí yo creo que lo recomiendo guau mira lo que se acaba de robar aquí ya tiene el hechizo activo guau o sea al final sí que sabe sabe jugar al videojuego sí sí a ver está 11 de vida está 11 de vida sí sí no juega el hechizo ¿por qué? ah para curarse más luego si entes uno con la otra con la otra tía sí básicamente mira el amuleto le cura ahora y pegará dos el turno que viene esto va a ser para el imperial porque fíjate el turno que va a hacer ahora sí ya está se va a quitar se quita bichitos para lanzarse hueco y aquí tira 80 hechizos de hecho si quiere puede hacer el bomba manual ahora no le hace falta no le hace falta sí puede hacer ataque sumi para el chisme también que otro chisme más mira 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 cómo se está levantando la vida que alguien lo pare que alguien lo pare que ni siquiera tiene que bufa la mesa creo que bufa la mesa también sí sí bufa la mesa no he olvidado masa de bufo es que ya está y no tiene que tradear ¿te das cuenta de que esta jugada esta mesa es más potente que una mesa en la que hubiera jugado los mosqueteros ¿sí que para eso no le tienen miedo en estos torneos bajantes? ya wow cero miedo pues agarra a alguien que sabe jugar a ver Salfeder Salfeder claramente ahí ha dado un golpe de atención de hey que yo sí sé jugar el otro no ha jugado mal para lo mal que era el enfrentamiento pero es que el deck no puede hacer más exacto es que no puede hacer más no importa quién lo juegue no importa quién lo juegue va a funcionar igual sí la única forma que funcione peor es jugando mal es las cartas mal que digas puedo hacerle daño para matarlo y digas ¿qué tal si no? ¿qué tal si no? básicamente de oh he jugado he jugado el pollo por coste 3 quería jugarlo por coste 2 me acabo de descartar la carta que me daba el cuón cargado no eso es de Hanley estamos hablando de Hanley sí sí pero no hay decisión digo a ese nivel de 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 no tiene no tiene no tiene no tiene y piensa que la 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 en la primera partida no se clonó de ninguna y en esta solo se lo clonó de una vez y se nota que si sabe jugar es obvio que para mí es el mejor deseado es que es el mejor deseado 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 el deseado soy yo no es Hichiro yo también te lo equivoco casi te equivoco el mejor es Hichiro solo que por puntos tú lo hiciste mejor el año pasado Hichiro Hichiro ni un boludo en Hichiro lo vivimos puteando ahora que lo vivimos puteando el otro día él dijo que tenía un amigo de ahí de Francia que iba a empezar a jugar y yo dije wow por fin un jugador de Francia bueno encima me pone ¿por qué dice que soy malo si nunca me ganaste? le digo pues yo soy peor porque yo soy peor tremendo payaso anda que no como se lo pasan a ver que la gente la gente no sé a lo mejor no lo sabrá pero es que Francia tiene una historia de jugadores de cartas de habilidades es increíblemente larga es que con esto estábamos con con Hichiro y Saturn ¿no? estábamos jugando Hichiro estábamos jugando conmigo y era una ya estaba medio perdida la partida me pongo a tardar no me acuerdo ni qué canción ¿no? y él se lo puso a taradear también y le digo Saturn debe estar pensando ¿cómo practicarán esta gente? que gana el SBO y todo y nosotros tan tan taratara eso me recuerda algo que no pillo no he diciéndolo eso si conocéis a la VTuber Oli la que es como un zombie de All or Life pues esa me sorprende que la conozco esa juega ajedrez a nivel competitivo ajá y a la Apex también es un nivel muy alto y jugó en un torneo de Chess.com y eso de que van poniendo el micrófono a los diferentes jugadores y hay un momento de y vamos a ver qué es lo que está pensando Oli porque se le veía mover la boca y estaba haciendo el sonido de hacer pompas todo el rato así y claro los caster se encontraron con eso de ok en IP 5 minutos ¿qué hacemos? avanzamos en el tiempo vale voy a dejarlo en el 53 53 estoy parado en el 53 vale cuando tú digas yo llevo otra segunda en el 53 bueno entonces ¿qué hago? ¿le doy yo? dale y me dice en el 53 vale 1 2 3 ahora están igual ¿en cuáles están ahora? hijoputa 53 53 10 53 11 12 13 ya está ya estamos sincronizados para el final esto ya lo tenemos que el tiempo transcurre distinto ahí donde vives ahí al final ya la vi así que a ver yo viendo lo que hemos visto hasta ahora yo creo que es como si ya hubiera visto la final o sea no hay no hay misletas en la final así que me dijeron que había 4 ¿cuántos vimos? yo creo que más yo creo que hemos visto más ¿4 o 5? no no hemos visto 4 sí en la primera ronda en cuartos en cuartos hemos visto varios a ver en las primeras 2 los primeros 2 mejores de 3 hubieron 3 sí por ahí si el partido hubieron 3 y el cuarto me lo perdí que además fue de Walker uno de ellos que ganó además el Walker me hizo lethalado a partir hizo misletal y BM que es lo peor es de los que te caen bien si hacen mis lethal y ganas es BM es extended bien tú eres muy gruesa ¿eh? está planeado va contigo eso es yo es que soy así no hay más ¿qué dice Giro? acabo de leer el chat y no sé qué demonios está hablando Giro está hablando de sus propios fetiches ¿no sabes eso? que se trampa con la sandanal ah sí por el ajedrez sí vale vale ahora lo pillo pero bueno vamos a hablar ahora de otras cosas menos menos privadas que es lo que le va a hacer Saffeder a Usal que ahora vemos que es una L ahora vemos que es una L no es Usagi es una L Usag Usagle Usagle ¿por qué nos hacen esto? no saben que después de una consonante tiene que haber una vocal tío que no que no que le da Usag Usag lo mejores a la hora de pronunciarlo son los japoneses que la única consonante que está sin vocal es la N y solo al final de palabra ¿cómo es esto? es el descendiente de los Murloc porque es Usag es una buena forma de leerlo Usag te lo imaginas ahí en el sitio de baile donde se secó la foto haciendo el baile del Murloc Usag eso hay que practicarlo eso no lo sé cualquiera ¿y bien? bueno al menos hemos visto que el clerical no lo han llevado muchos pero uno de ellos ha llegado a la final y bastante consistentemente así que buen mazo es un mazo estable es un mazo estable pero claro te juegan bien un mazo de forestal te juegan bien el mazo de Imperial que el mazo de Imperial cuidado con él es muy salvaje lo que estamos viendo más aquí Imperial a ver es que Imperial con la con la Oyo Usama esta cambian mucho si si es buenísima que Imperial no tenía tantas curas ahora el que más cura ahora tiene uno de los que más cura si además son curas en un turno porque te pones un hechizo de coste cero ese hechizo te pone hechizos de coste uno y puedes tener en el mismo turno al Taketsumi que lo evolucionas porque ella ha evolucionado sola y ya está otro hechizo más si tienes dos hechizos de coste cero por por coste cinco en total una burrada buena reductora de daño muy buena reductora de daño vamos a ver y aquí tenemos otro de Marenetillas si que este hemos visto como hacía daño con el Dandy es verdad y hemos visto el gachapón salir ahí en top deck exactamente el gachapón ahí de maravilloso ese gachapón era como una flecha de Varus o sea llegó cuando tenía que llegar una carta a cada jugador un último momento de la partida en el que puede hacer algo y vaya a hacer clown coste diez dices espérate que si entro gano ahí está voy hubiera estado gracioso que fuera el turno nueve y le tocara el coste diez el gachapón sí sí hubiera sido pero no era turno diez era turno diez y turno diez robado ese turno que el rival la cara que pudo es de no lleva guardando esa cara toda la partida y no no se lo había guardado toda la partida es el de mi no 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 de ayer hombre si logras aislar tu no 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 del clip ese lo puedes poner como alerta en tu canal y crea bastante bien cuántas veces dicen no una poca es que es un es un no de sufrimiento real eso no se puede evitar quizá antes o sea no es después de que lo roba quizá antes cuando lo veo entrar no te empiezas a te empiezas a lamentar te empiezas a lamentar desde el tepe desde el tepe o sea ya sabía y bueno aquí tenemos a Feder que este mazo es el mazo que yo creo que es el mazo más importante de toda la de todo el torneo ese a o sí indiscutiblemente o sea tiene tiene el quick blader y al mismo tiempo tiene otras mecánicas para ganar no solo quick blader te puede ganar porque tiene mucha mesa y al fin y al cabo siempre tendrá el quick blader para poder ganar y es un combo de sí o sí te mato el único que puede pararlo es el el mazo de dimensional con el limitador de daños ya está que forma rara tiene de ordenar los decks acá ya si lo ordenan un poco porque el orden es minions neutrales hechizos neutrales amuleto neutrales minion de clase hechizo de clase amuleto de clase así por cada coste ¿no? 1, 2, 3, 4 y acá hay hechizo neutral hechizo de clase bicho de sword un bicho neutral en medio más bichos de sword está raro tampoco alfabético ¿no? ni tampoco por rareza mira acá un hechizo bronce ni es rareza un hechizo bronce es random es decir pónmelos como quieras está barajado está barajado el mazo hechizo hechizo bicho hechizo hechizo neutral a ver que está barajado el mazo tío será por salida será por salida puede ser por salida por antigüedad de la carta puede ser porque más o menos está en orden pero claro urano y meltina salieron en la misma expansión ¿no? sí y está en neutral antes bueno eso está bien entonces sí no si es por orden de salida entonces sí está inside primero está bien a ver las cartas infinitas estarán siempre primeras con el misil mágico o sea después chakram sale después de kwon está bien maris sale después de yukishima no sí tiene lógica si es así está supongo que sí es el orden de salida pero estéticamente no queda bien no es el orden del juego es que yo estoy acostumbrado muy acostumbrado al orden del juego ya ya y aquí tenemos el mazo de Shafeder que también tiene al Dandy pero tiene al Jetpack que no lo hemos llegado a ver en esta partida en ninguna partida mejor dicho es verdad el Jetpack ahí está a ver el Jetpack al fin y al cabo es el equivalente del Queen Blader de este mazo como quien dice pega mucho esa carta la verdad cualquier carta que tenga la habilidad de pegar varias veces pero bueno es que tiene Cachapón tiene Kasim tiene Lisiena tiene Orchis son muchas fuentes de victoria al fin y al cabo sí Kasim es la menos importante pero es que es la que te da presencia en el early y obligatoriedad de que el rival te la mate si tú vas primero y tu rival no tiene daños de 2 a la mesa muy fácilmente puedes dirigir la partida solo con Kasim estamos hablando de que en dimensional tienes un hechizo que te pone un 3-1 con embestida por lo que puedes responder a cualquier cosa que te jueguen totalmente sí matarme ese mazo no le cuesta nada se me movió el el minuto ¿qué minuto estamos? en el 2-0-3 o 4 horas el 2 minutos 0-3 me dijiste 0-12 13 14 15 ahí estoy bien los tengo muy bajitas yo los tengo muteados directamente para no para no tener que andar equilibrando entre un audio y otro a mí se me a mí se me escucha abajo porque me estoy quedando sin voz no es buena otra cosa bueno te escucho a ver te he subido el volumen al 170% o sea te escuchamos bueno ya solo concurso de fotografía lo ha ganado Sadfeder pero en el tema de baneos Sadfeder va a poder jugar dimensional ganando con esa foto ganando con esa foto Sadfeder va a poder jugar dimensional dimensional contra clerical es jodido porque con con el chiste puedes bloquear la mesa y te quedas mirando muy fuertemente eso hay que tener cuidado pero claro también el imperial con el OTK tiene un programa yo lo entiendo que te quita el OTK sí sí pero bueno siempre tú tienes también imperial tienes también dimensional y el critical o sea esos tres mazos pueden hacer algo contra critical tiene bastante guardia la verdad contra a ver la razón por la que ha quitado el imperial de Sadfeder en lugar de quitar dimensional no sé lo dirá por eso por la capacidad de curaciones tal vez por lo de la la de Osama eso sí que puede ser una explicación puede ser o las áreas que tiene tiene capacidad de limpiar la mesa Sadfeder sí que se ha quitado el dimensional es que además tenemos que clerical puede matar a los defensores todos que se pueda poner imperial puede poner defensores a lo mejor pensaba que le iban a banear clerical y por eso ha baneado el imperial puede ser puede que sea por eso la razón no veo más que quitar el imperial es un mazo muy molesto sí a ver por Sadfeder quitar dimensional me parece muy bien por la composición que tiene él básicamente rúnico te quedas el agro mi reyes y te quedas contra el que también tiene mi reyes pero es más tirando al combo que el otro sí es más como más lento ambos son más lentos los bichos son más pequeños y los recursos son más difíciles de obtener en imperial después tiene un combo mucho más salvaje pero pero los recursos de elección usagi creo que el baneo y sí chicos le va a quedar el nombre usagi que se zurza además sí usag pero ya ya usagi somos así no no tenemos piedad bueno pues vemos ahí rúnico contra imperial en la primera ronda no me parece mal al fin y al cabo los dos van más o menos a combo se quita todo no se queda el chakra ni siquiera ni siquiera el chakra hace bien lo que tiene que conseguir es Kwon y el pollo el pollo ya lo tiene vale dos pomposas eso es buenísimo contra Kwon va a robar otro pollo mira pollo me da tron simplemente robar me parece bien mira la perpicacia ha entrado es un robo al fin y al cabo que es lo que quiere y mientras tanto está cargando a mentira que quieras que no la primera pomposa la juega ya si he dicho si sobrevive en molesto porque te mete una oh que suerte tiene cabrón mira como sabe mira como sabe eso es confianza eso es maldita confianza tío otra pomposa uff pues le ha parado en seco esa mierda había dedicado bastantes recursos a eso vale perspicacia meltina vale no está mal lo que se ha robado y aquí sería esto se lo tiras al chacran tal vez no le aprecias a ella para tener otra más en la mano y tiras el misil mágico o no misil mágico no tiras el esto para bufar al chacran o a meltina y juegas a la 1-1 ahí está mal a la marisa le queda bien oh cuan perfecto cuan perfecto entra en un momento muy clave le roba el spellbus que maldita ya ves ay dios mío ahora puedes spellbustear tus cartas eh tiene muchos hechizos que conste después spellbustear eh cuidado que tiene tiene muchos muchos tesoros verdad sí qué peligro tasaros spellbusteados oh qué bueno eso uy gracia aquí uy esto está yendo muy rápido esto está yendo muy rápido aquí tienes que tirar el chacran primero los chacran oye que te caga el cubo con doble chacran mira le quita el escuete ahí está que lo carga en nada sí sí que lo carga en 0,8 siguiente turno ya lo tiene cargado con el otro chacran qué bueno porque ahora te iré a jugarlo además que va a tener otro chacran más que va a ser chacran con termagic va a ser chacran con termagic y después todo lo que tenga que venir delante pues me trato chacran robar no no está increíble mientras tanto imperial está haciendo a alguien pero aquí hace lo que tiene que hacer aquí va a ser chacran meltina ahí está chacran ahí meltina meltina increíble otro urano y ya están cargados madre mía el urano cargado pues esto es urano contra el magic vale no no va a ser urano no le hace falta no le hace falta tirar ahora chacran vale es lo que dices es que el cubón está cargado con otro turno siguiente turno ya está hecho tira el otro chacran para no quemar mano supongo puede no hacer puede no tirarlo como siente tú lo tiras y son da pelbus por cero así que no pueden ni tirarlo a ver todo depende de lo lejos que esté podrían pinchar de vez en cuando verdad las cartas si podrían hacerlo ese es gratis creo creo que pueden darle al ratón y hacer uy espelbus pincho ah mira se ve un número ya está fin una interacción muy complicada es que pasan antes lo hacían ¿ha hecho order lul ahora mismo usar? puede sí creo que ha hecho order lul ¿ha hecho order lul? oh no no lo que estaba haciendo era el cuarto lo que podía para entrar en el vínculo sí o sí puede ser y me pasó ahora quito el escudo pues nada chakra ehm otro grano madre mía que tiene los tres tiene los tres los tres en la mano tío tiene tres granos en la mano con lo que está robando le pueden matar con lo sí y le quedan 11 cartas en el mazo y dos de esas cartas son cuones nada pues increíble venga más y mira y tiene un misil mágico qué miedo tío y misil mágico a la cara venga tú puedes no se lo guarda vale curioso a ver si logra limpiar toda esta mesa que lo va a hacer porque tiene el pomposo esa da de dolor sí tiene Takeshumi muy barato si no no si no le costaría más con Takeshumi mata al guardián no con Takeshumi le pega al 10 a 10 con el hechizo y ya limpia todo ah sí ya me estaba rayando no y le sobra aquí encima ha dejado una mesa bueno ese Kwon acaba de hiperinflarse lo que pasa es que tiene más Kwon en el otro lo que no sé el otro lo acaba de robar un poquito a ver Meltina que esto le roba casi todo el mazo y no viene Kwon curioso cuanto menos están mirando a ver lo que lo que le queda a ver que estamos hablando de que va contra el imperial tampoco puede andar feliz por la vida misil mágico que no hace daño ahí está Kwon pues no va a hacer Kwon va a hacer Urano un Urano oh mira hace hace bastante daño hace 8 sí el tema es que no no va a hacer Urano entonces se muere los congela los congela y luego hace Urano sin deturno triple Urano triple Urano bueno triple Urano contra esa mesa no puede no pero supongo que va a bajar algo está en la B ahora mismo lo que le puede servir es hombre siempre puede hacer con el próximo al día ¿no? a la próxima mira quién está ahí ahora sí que puedo ya tiene alguien contra quien contra quien tiene quien puede traer los Urano sí esos son los todos los Urano pueden traerse con sí madre mía que increíble Urano time y pa Urano y pa Urano Urano a ver le quedan tres cartas en el mazo no es como para sorprenderse que le hayan tocado no pero fíjate lo que está pegando pues tres por nueve veintisiete hola soy Urano encantado de conocerte qué estúpida de más gorda siguiente turno te tiraba un es que le quedan tres cartas en el mazo es lo que hay madre mía hablamos dos TK toma dos TK mira gente si queréis meter un no metéis los tres sí y cuando no os quede nada en el mazo y veréis cómo flipa el rival en colorines se cura y al mismo tiempo te está pegando de nueve con cada bicho y se accederá ahí con su banner de haber quedado segundo en el ladder vale el cachapón de banda inicial tiene que irse a tomar por culo igual que el dandy la doradita que es muy buena la dorada es brutal y más aún contra imperial contra imperial es que la haces llorar sí y teniendo el generador de maletas con eso y casi lloran mucho oh dios ya tiene orchis ya tiene orchis bueno pues se quedó bonito sí bonito el videojuego se queda bien hizo buena tarde sí básicamente le responde con con otra ding dong o esta no esto esto empieza a dar a comer y ya está ya cuando muera esa marioneta quitará vida a alguien no hay prisa oh le roba le roba cosas ahí a la marioneta es embestida embestida eso ha sido buenísimo eso le ha puesto de nuevo a la partida bueno aquí puede hacer ding dong y una marioneta comida por orchis y si y cuando se mata a ding dong y dos marionetas más para matar a la orchis si quiere que no tiene por qué no no creo no no porque orchis lo importante es cuando entra cuando entra y cuando evoluciona fuera de ahí es un 3-3 y ya está tiene muchas gildelizas en la mano y ding dong y evoluciona en oh no 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 ding dong no si viene lishina no evoluciona ding dong eso te lo puedo creer seguro la pena es que le dio de comer le dio de comer la marioneta de coste 1 a orchis si no estaría en juego bueno puede matar ahí al 1-1 este ya está ahí está lo mata esto es increíble tío y fíjate que el artefacto es que ya lo tiene reducido con la mesa y tiene otra marioneta en la mano por si acaso oh y mira lo que ha resucitado ay que asco me da la casta es eso podría haber matado ahí a dindo yo no sé hostia esto es bueno mosqueperros cuidado mosqueperros mosqueperros en algo hace algo ok mata mata 3 si quiere con el de golpe letal es que aquí sería embestido y golpe letal si y reza que y que le den a que le pegas a Lichela si y que no le baje el ataque al que tiene golpe letal ahí está con el matas a dindon y aquí ah bueno ya sale bien ya sale bien y ahora aquí 50% a ver como sale patata eso es muy malo eso es muy malo si eso es muy malo eso es para llorar pues esto es Lich madre mía infinita marionata infinita marionata bueno no tiene por qué no tiene por qué no tiene prisa ahora mismo o sea Fede que es el problema no el Lich te la paga te la paga perfectamente el Lich es que es una una carta que no es ahora mismo que digamos de oh dios mío es tan importante jugarla ahora creo que lo puedes jugar realmente si a ver si lo puedes jugar ahora si quieres vale madre mía otra maneta será por marionata amuleto de coste cero y esta la evoluciona si quiere que no tiene ni por qué esa o el otro si quiere la maneta ya pero se ve que no le da igual si no no tiene exiliares es que ahora es que ahora va a Orchis y a este ritmo el Lich lo tiene casi cargado para otro asalto porque han muerto muchísimas marionata el tema es que ahora mismo está obligado a hacer Aramis más el otro o dedicar todo el turno a Guindelis y solo matar a un bicho y no puede permitírselo Takesumi quizá Takesumi quizá con el hechizo ya pero no está cargado eso le destruye es que ha ido muy rápido Satfeder está obligado a jugar defensivo esto a ver Aramis lo estábamos contra 3-3 y se cura de 5 con Lissena no es mal turno defensivo lo bueno es que Orchis aquí a ver a Orchis también la paras un poco mira está Kasim aquí está Orchis y juegas la maneta para que pegue a la cara EvoFace el 1-1 ¿eh? el 1-1 EvoFace sí, sí eso sí pese a que estás hablando de la maneta por un momento ah no, no, no no y es que creo que el lich va a estar cargado es que se han muerto muchas cosas a 20 y lo mismo llega no me entrenaría a ver lo que pasa es que tiene asegurado una maneta ahora mismo es a Fader y como le toque el dandy ya directamente apaga y vámonos bueno 20 no, tiene 18 sombras juega uno hechizo me falta poco aquí es que está obligado a jugar la poposa ahora mismo y Isagel pues sí puede cargar en vínculo eso 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 es de que no ahí está sí sí ahora sí lo malo que no puede jugar y no se cura que no se cura es muy malo solo la puede evolucionar va a tirar ese va a tirar eso y no en el área entonces como limpia todo ah que se prende sí se quedó buen torneo la verdad buena final igual que la de Wolves el idiota en vez de piquear el área pique lo que eso ha sido un misclick ha sido un misclick misclick o que ha dicho yo no quiero más eso es misclick misclick pues porque con otro sí que tendría partida aparte tenía dos cartas en manos realmente las cartas eran malas encima sí aún así creo creo que el lich estaba cargado o casi creo que ganaba de todas formas al fíder al siguiente turno no es que no sí pero no es lo mismo que tú tirar la partida directamente contra todo pronóstico ganó al fíder de paniza tutorial seis partidas seguidas porque las semis son con tres mazos y la final son todas con tres mazos y un van todo el torneo es así no a ver el que sea hay tres formatos buenos que es el de que tenemos en el weekend el Shower's Open el Shower's Open que son dos decks tres decks un van sí el formato del JCG que son dos decks cero bands y el formato de torneos grandes que es de tres decks cero bands son los únicos formatos realmente funcionales que eso es el top 8 del mundial y cosas así el mundial entero mundial no hay baneos en Japón en Japón no saben que es un baneo y se pierden y se pierden mucha parte del juego estratégico porque los baneos a mí me parece que es una una cosa muy importante para la estrategia nosotros también nos perdemos parte de eso si a ver nosotros juegamos muy pocos veo cincos yo veo cincos lo habías contado el otro día veo cincos oficiales tengo 11 ya aquí no son mucho para todo lo que hay cinco oficiales son solamente esos que son cuatro en la contada y cinco en el mundial ya pues se ha quedado una tarde noche bastante rápida ya perecíamos que iba a ser rápida se ha quedado un buen domingo y nada ahora ya prepararse con esto que hemos aprendido hoy que no no creo que se aprenda mucho porque ha sido Salfeder ganar todas las partidas sin contendientes delante lo que hemos visto es que el dimensional sigue bien ¿no? el dimensional sigue bien ¿qué está diciendo aquí esto? sin artefacto vale esto es lo del lo del star a mí no me no me influye esto le puede influir a gente como es ahí Ah, sí, que cambiaron el formato de los Stars y ya lo había visto Sí, por fin Ahora va a ser el torneo normal y los que llegan a la final pasan a los Stars Ah, mira tú Es que si no, era Cuando se ponen a inventar es una castaña Ah, y es en horario deseado la concha de mi madre Qué simpáticos son Tocaba nuestro horario esta vez porque hubieron dos del showdown que eran en horario deseado y uno que fue en el horario nuestro Pero no, jugamos en horario deseado Tiene todo el sentido Sobre todo porque jugar en nuestro horario no les influye a ellos tanto como a nosotros Joder, puta, loco Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ha sido buen torneo Sí, a ver, hemos podido ver a Sadfeder enseñando cómo se juegan sus mazos, básicamente Sadfeder le ha hecho un juego Y ahora sabemos que se puede competir tanto con una webcam de una Game Boy Color o con un avatar de VTuber Así que no hay excusa para participar Me compré una webcam al santo pedo Hubiera puesto un GIF Hubiera puesto un GIF, tío Sí Ponía, no sé Se sacaba dos o tres fotos y la pone en bucle Grabó un vídeo de tu gato haciendo una cosa graciosa y ya está Exactamente todo el rato Es que es así de simple O sea, hay gente que en TikTok y en Instagram y esas cosas es que se ganan millones con vídeos de gatos Y tú estás perdiendo dinero Yo no tengo gato Tú sí Pero bueno Ya por aquí lo dejamos por hoy Hoy es domingo Sí Y mañana hay que ir a currar Todos Tú también, Sai Vete a currar Exacto Exacto, piñón Exacto, piñón ¡Veis a la hacienda! Bueno, señores Ya os dejo por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo directo Vídeo O lo que queráis Recordad que En este vídeo Va a ser subida a YouTube Ha subido tiempo Porque empieza una semana Y un mes complicado Pero esta semana Estará subida a YouTube Y ahí tendréis en la descripción Todos los enlaces Para la comunidad Que tengo yo en Discord Y también los enlaces Para los canales De Yoritomo Y el de Sai Así que ahí podréis Contactar con nosotros tres Tenemos comunidades Cada uno de nosotros Y así os podéis meter Que tenemos jugadores De Shadow Bears En mi caso hay bastantes También jugadores De Gran Blue Fantasy Yoritomo También toca Otros tipos de juegos De estrategia O sea Más o menos Tenemos ahí contenido Para que no os aburráis Y nada Si queréis decir algo Para despediros Que nada Que la semana que viene Ahí es subida Que vengáis La semana que viene Ganas ahí Bueno El listón está muy bajo Gana el Sombraverse Gana el Sombraverse El listón está muy bajo O sea Tú mismo A ver Pero estos otros Son razones diferentes Sí Pero después se va a jugar En el horario deseado Bueno chicos Hasta luego Hasta otra Sombra Sombra